Amigos, un saludo para todos. Bienvenidos a Seminarios Online. Mi nombre es Mauricio Duque. Primero de todo, gracias por el tiempo, interés y confianza. Tres recomendaciones muy importantes antes de comenzar. La primera, necesito que se queden hasta el final de esta presentación. Vean este video completo porque es allí donde les voy a entregar las instrucciones para que puedan comenzar inmediatamente a ganarse el 80% en comisiones directas a través de la plataforma de Hotmart comercializando todos nuestros productos digitales que hemos desarrollado específicamente para nichos que están desatendidos en Internet en habla hispana. Son productos que se venden muy bien, son productos ganadores. Eso es lo que voy a explicar en esta presentación. Voy a hacerlo todo desde cero. Inclusive, para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, no saben absolutamente nada sobre la industria de la affiliate marketing, sobre el e-commerce de productos digitales. Así que presten atención porque hasta el final de la presentación quedan con todo el conocimiento. Segunda recomendación. Yo hablo muy rápido, pero trato de ser muy preciso en lo que digo. Así que los necesito concentrados. Eliminen cualquier tipo de distracción. Que no solamente voy a mostrarles los procesos que necesitan saber hacer y tener para comenzar inmediatamente este negocio, sino también voy a mostrarles, a demostrarles y a garantizarles que se pueden ganar como mínimo 300 dólares semanales comercializando esos productos digitales. Si yo no estuviera seguro de lo que les estoy diciendo y de lo que les voy a mostrar, no salgo aquí a decirles, se los garantizo. Pruébenme. Les voy a mostrar transacciones. Les voy a mostrar ventas. Les voy a mostrar procesos. Para que ustedes unan los puntos e identifiquen la oportunidad. Y tercera recomendación. Por favor, debajo de este video están las formas de seguirnos en nuestros canales digitales. Ustedes están invitados a participar en vivo todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana hora Colombia, en las sesiones virtuales, donde explicamos las estrategias, mostramos cómo funciona el negocio, respondemos dudas, hacemos toda la parte de asesoría, acompañamiento e implementación, también para usuarios que ya son activos. Ustedes están invitados a participar. No se pierdan estas sesiones, por favor, debajo de este video. Están en orden. También aquí arriba van a poder encontrar la forma de seguirnos en Facebook rápidamente. Nuestro canal más importante, nuestro canal principal, donde publicamos toda la información exclusiva y oficial de nuestro programa de comercialización de productos digitales o de e-commerce de productos digitales, es Telegram. Por favor, descargue la aplicación y nos encuentra en el buscador de Telegram como Seminarios Online. Es allí donde publicamos las instrucciones para participar en vivo y también es allí donde publicamos las grabaciones. Así que, por favor, es el paso más importante. También síganos en YouTube, también síganos en Facebook, también síganos en Instagram. Y hagan todo el proceso completo. En esas sesiones se van a dar cuenta cómo es realmente la forma más fácil de poder generar ingresos. Lo más rápido posible, inclusive 300 dólares semanales, que es muy fácil hacerlo. Y yo mismo seré quien dé las sesiones y los lleve de la mano. Les comparta la información, les explique los procesos y los lleve a las ventas como ya en este momento está ganando muchísima gente. Eso es lo que les voy a mostrar aquí. Voy a mostrarles cómo la gente se está ganando el dinero, nuestros afiliados. Muy bien. Este es el primer reto que tienen con Seminarios Online, ganarse como mínimo 300 dólares semanales. Ojo, esto aplica para cualquier tipo de persona con o sin conocimiento. Sin conocimiento porque los estoy invitando a que participen en las sesiones en vivo para poder llevarlos y explicarles, responderles las dudas, hasta que entiendan cómo funciona, identifiquen la oportunidad y comiencen a ganar. Y si ya saben, si ya tienen conocimientos, pues los refrescan y los formalizan. Es importante. Todo lo que voy a mostrar aquí, ventas, resultados, ingresos, procesos y todo, absolutamente todo, lo respalda estratégica y tecnológicamente la mejor plataforma de e-commerce, de productos digitales del mundo, que se llama Hotmart. Y esto, de una vez, se los voy a compartir. No se los digo por presumir. No, para nada. Se los digo para que de una vez se identifiquen la oportunidad que tienen de generar altísimos ingresos, como lo está haciendo la gente, como se los voy a mostrar. En un negocio que rápidamente se puede convertir en su trabajo. Eso es lo que quiero, que vayan de una vez identificando la oportunidad. Aquí les traigo para que vayan verificando también la información real y también la oportunidad la vayan identificando, como dije ahorita. Estas son las ventas semanales. Cuando uno hace e-commerce de productos digitales, necesita el performance o el rendimiento de la implementación de las estrategias. Hotmart tiene una aplicación móvil que se llama Hotmart Pocket. Ya se las voy a mostrar, les voy a decir dónde la van a descargar. Es gratis. Esta aplicación nos permite tener el rendimiento de nuestros esfuerzos en marketing o estrategias en periodos de 7 días, de 15 días y de 30 días. Aquí les comparto comercializando nuestros productos digitales lo que nos hemos ganado. Semana de mayo 8, solamente en 7 días. Semana de mayo 8, vendimos más de 11.000 dólares. Semana del 6 de septiembre, más de 9.000 dólares. Semana del 2 de diciembre, casi 3.000 dólares. Semana del 14 de octubre, casi 16.000 dólares. Semana del 30 de agosto, 2.139 dólares. Semana del 29 de enero, más de 4.000 dólares. Semana del 13 de diciembre, 5.628. Semana del 5 de enero, 5.290. Semana del 2 de febrero, que fue una buena semana, la verdad. 19.186 dólares. Y también el performance o el rendimiento en periodos de 30 días o meses. Reporte de ventas mensuales. Un mes de 60.000 dólares, otro de 75.000 dólares, otro de 52.000, otro de 39.000. Hay meses buenos, regulares y malos, pero siempre, absolutamente, siempre hay ventas, hay ingresos, hay comisiones, o sea, hay dinero. Esto depende de las estrategias, la implementación, la estacionalidad de los productos, también las temporadas y todo eso. Ustedes saben que en las ventas siempre es así. Las curvas suben y bajan. En e-commerce de productos digitales es lo mismo. Este es el screenshot que he grabado en mi dispositivo móvil, especialmente para mostrarles más la funcionalidad que tiene la aplicación de Hotmart Pocket. Cuando uno hace una venta en tiempo real en su dispositivo móvil, en su teléfono, en la aplicación, nos llega una notificación en tiempo real, inclusive tiene la campanita cachín, suena, es un sonido bastante emocionante, la verdad. Y nos llega la notificación para poder nosotros saber si nuestras estrategias están siendo bien implementadas. Más adelante les voy a dar las instrucciones para que la descarguen. Esta aplicación es bien interesante, tenemos una cantidad de funcionalidades que nos van a servir. Aquí comienza lo importante de esta presentación. Ojo, como se os dije ahora, no es por presumir, para nada. Miren, esta es la mejor señal, el mejor indicador, que estamos en el mejor momento para comenzar. E-commerce de productos digitales. Estas son las ventas de 2019 vendiendo nuestros productos digitales. Los ingresos 2019 vendiendo nuestros productos digitales. 648 mil, más de medio millón de dólares en ventas. Yo sé que hay personas que venden millones de dólares, inclusive en un mes, en el mercado anglo, en el mercado europeo. De acuerdo. Y los venden con productos digitales y con productos físicos, tangibles, haciendo e-commerce común y corriente. Muy bien. Estos datos, estos ingresos, son en el mercado de habla hispana, en el idioma español. Ojo con eso. Esto, como les dije ahorita, es una señal de que el mercado está empezando a despertar. Aquí está la oportunidad para empezar a aprender, a generar barreras de entrada. Y es lo más importante, de verdad, a capitalizarnos. Porque el mercado avanza. La dinámica, la industria avanza. Y hoy en día, la publicidad que vamos a comprar en las plataformas de generación de demanda es todavía económica. Hay países como España, que están dentro del mercado hispano, o lo considero aquí dentro de estos datos, porque tenemos muchos clientes que compran desde España. En España, la publicidad en Facebook, en Google, en Instagram, en todas las plataformas de generación de demanda, es más costosa. Aquí todavía en Colombia, México, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, todos estos países, es mucho más económica. El mercado avanza. Y obviamente, por leyes del mercado, oferta y demanda, la publicidad aumenta. Este es el momento de crear su marca. Es el momento de crear la dinámica completa de sus embudos, sus ecosistemas. Y es el momento de conocer, aprender cómo funciona la industria, para que ustedes puedan desempeñar un papel importante, interesante. Y sean, inclusive, los protagonistas del crecimiento, a la par de Hotmart. Estos son datos que me dejaron muy sorprendido de verdad a mí. Y eso se los quiero compartir para que también se sorprendan. Ventas, enero de 2020. Ingresos, enero de 2020. Más de 132 mil dólares. 132 mil 608 dólares. No todo es profit, no todo es beneficio. Hay una inversión, pero sí más del 80% es beneficio. Esto es lo que les voy a mostrar ahora. ¿Por qué podemos ganar más del 80% en profit, en beneficio, con productos digitales? Me sorprendí porque enero es el mes en que todas las ventas de todas las empresas, de todas las industrias caen. Caen no, bajan. ¿Por qué? Porque venimos de diciembre, que es el mes más importante y donde más consume la gente, donde la gente más compra, donde se activa el comercio. Por las reuniones familiares, las fiestas dicembrinas, todo eso. Ustedes saben. En enero las personas salen de vacaciones. En enero la gente va a descansar. La gente cuando llega viene con nuevos propósitos para un nuevo año. La gente está en otro comportamiento diferente, totalmente diferente al de comprar y comprar productos digitales. Pues bien, ahí están los datos, los resultados. De verdad, 132 mil dólares en ventas en un mes para una empresa grande no es nada. Pero para una industria, para una empresa como la de nosotros, sí es un muy buen resultado. Y para la industria de e-commerce, de productos digitales, es, como lo dijo Hotmart en la reunión que tuve por estos datos, de los mejores resultados que nos pueden mostrar hacia dónde va esta industria. El crecimiento desmesurado, podría decir yo, sin que tenga, ni que se tenga en cuenta el uso peyorativo de la palabra desmesurado. Es para que entiendan, porque de verdad, esto es una señal y es un indicador. Bueno, por estos datos hemos sido invitados al Hotmart Fire Festival 2018-2019. Estos resultados que hemos tenido invirtiendo mucho dinero, mucho amor a lo que hacemos, pasión, trabajo, en fin. Amamos lo que hacemos. Aquí estoy con J.P. Risen, que es el creador y fundador de Hotmart, cuando me invitó al Hotmart Fire Festival 2018. Aquí estoy con Enrique de Hotmart México. Aquí estoy con Luis de Hotmart Colombia. Aquí estoy con Clara, nuestra account manager. Aquí estoy con mi equipo de seminarios online en el Hotmart Fire Festival 2019. En fin, les muestro esto de una vez para que vayan también verificando la responsabilidad que tenemos nosotros, la relación tan estrecha que tenemos nosotros con la empresa Hotmart. No lo digo por presumir, lo digo para que miren en este momento la oportunidad que tienen ustedes de generar altos ingresos con un trabajo que ya tenemos nosotros hecho. Tenemos las estrategias, tenemos el material de promoción e impulso, tenemos los productos, tenemos a Hotmart. ¿Qué falta? Unir los puntos. Ojo, Hotmart Fire Festival es el evento más grande, el Congreso Mundial de Infoproductores y también de afiliados o de comercializadores. En este caso, ustedes. Se celebra en Brasil todos los años, son tres días y es allá donde conocemos los rockstar de la industria, la gente que vende millones de dólares en productos digitales, inclusive en un mes. Sí se puede. Lo que pasa es que son más en el mercado portugués o en el país Brasil. Todos saben que Brasil es un país dos o tres veces más grande que los países conocidos como Colombia, México, etc. Y obviamente la bancarización y el comportamiento de las personas allá es mucho más grande. Entonces, ellos nos llevan bastantes años a nosotros en la industria, pero es en el idioma portugués. En español estamos comenzando. Todos ustedes están desde ya invitados a participar a este evento. Cuando en este evento, cuando ustedes comercializan nuestros productos digitales, pueden ganar el 80% en comisiones directas, como se lo expliqué ahorita, van a poder cumplir los retos que tiene Hotmart, mucho más fácil, para poder generar ese dinero y ganarse los tiquetes del viaje y ganarse también las entradas al festival. Es impresionante. No hay una experiencia más interesante en cuestión de eventos de tecnología. Yo he participado en Estados Unidos en muchos, inclusive en eventos de affiliate marketing, en social media, todo lo que es marketing digital, comercio electrónico y ninguno, ninguno, no le llega ni al 5% de lo que es este evento. Y los que están viendo este video lo pueden respaldar. Es impresionante toda la información que nos entregan, el networking que uno hace, las experiencias y las emociones allá desbordadas. Es impresionante. Todo esto lo voy a compartir en nuestros canales, en Facebook, en Telegram, que es el más importante, y en las sesiones de asesoría y acompañamiento todos los días, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Es importantísimo que debajo de este video nos sigan en Telegram y en orden, como están allí los botones, para que queden conectados con nosotros y arranquen a trabajar en el mundo del e-commerce de productos digitales. Bueno, la presentación, esto era una preintroducción. La presentación que van a ver ahorita se trata de lo siguiente. Como desde el principio se los dije, aquí voy a explicarlo todo desde cero. Para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, quieren saber de qué se trata, qué es un producto digital, cuáles son los diferentes formatos que puede tener un producto digital, cuáles son las características de un producto digital, qué es, por qué es una excelente oportunidad en este momento de comenzar en el mundo o en la industria del e-commerce de productos digitales, qué es el affiliate marketing, qué es Hotmart, cómo empezar a vender estos productos, por qué ustedes van a ganar. Todo lo tengo muy bien organizado, así que presten atención. Lo primero, ¿qué es un producto digital? Lo voy a leer y luego lo voy a interpretar. Un producto digital es un bien no físico elaborado o creado mediante tecnologías de la información y que solo puede comprarse, distribuirse y o consumirse a través de internet en cualquier tipo de dispositivo. Pueden haber muchas más definiciones, pero todo confluye en este resumen. Gracias a la tecnología, actualmente puedes empaquetar tu conocimiento, experiencia, talento y habilidad y convertirlo en un producto digital vendible o comprable, si es que la palabra existe, se la puse yo, rápido y fácilmente por internet. Ejemplos de productos digitales más comunes o más conocidos están cursos, masterclasses, todo lo que es formación, educación, libros, música, videos, software, aplicaciones, audiolibros, servicios web, como Netflix, todo esto es productos digitales. Un resumen rápido, preciso y conciso. Un producto digital, como lo puse en el segundo párrafo, es la posibilidad ya de que todo nuestro conocimiento, talento, experiencia que tengamos, lo podamos nosotros empaquetar en un formato digital, ya sea archivos, en texto, en video, en audio, en gráficos, en imágenes, en fotografías, como sea, empaquetarlo, subirlo a internet y venderlo, porque esa información que estamos creando la necesita otro. Fíjense esto tan interesante. Cuando uno va a una asesoría, por ejemplo, legal, en una asesoría legal, por ejemplo, voy a montar una empresa, necesito una asesoría legal. Cuando uno va a donde un abogado, el abogado lo escucha a uno y el abogado hace un diagnóstico de nuestra situación y propone o plantea una solución. El abogado está, en ese momento, está creando o está utilizando su conocimiento, su experiencia, pero lo está haciendo personalizadamente a partir del caso particular de cada persona, de cada cliente. Muy bien. El abogado no va a poder, no va a poder nunca atender a 10,000 personas en el día, personalizadamente. Para eso, existe una alternativa y empieza la persona a crear en su cabeza, obviamente, a proyectarse, a crear un producto digital con las soluciones a problemáticas que pueden ser, en las personas pueden ser la misma o común. Por ejemplo, cómo crear legalmente una empresa, un restaurante en Colombia. Hay unas disposiciones legales, unas características también que tenemos que tener en cuenta para poder crearlo. Y él puede crear un infoproducto en video, en texto, como en audio, inclusive, diciendo los pasos de cómo crear un restaurante legalmente en Colombia. Cómo constituir legalmente un negocio, un establecimiento de comercio en Colombia. Es un ejemplo. Otro ejemplo, una persona que sepa bastante sobre recruitment, se llama eso. Cómo ayudar a las personas a conseguir un empleo, a presentarse a una entrevista. Eso es, esas búsquedas, este ejemplo que les estoy diciendo es impresionante porque la gente quiere y necesita trabajo. Por lo tanto, organizar en orden los pasos, una recomendación para que las personas puedan aprender cómo es el proceso para presentarse a una entrevista, cómo lograr rápidamente y fácilmente conseguir un trabajo por medio de pautas que deben cualquier persona pasar, porque una de ellas para lograrlo, eso es otro producto digital. El producto digital lo que logra es la transformación de las personas. Desde un punto cero, llevarla hasta un punto cien. Hace poco, porque uno de nuestros productos digitales es Educanino, hace poco me reuní con Álvaro, que es el creador de este producto, y discutíamos eso. Me decía, cómo ha sido interesante el proceso porque este producto se vende muy bien. Ustedes lo van a poder inclusive consumir. Ya les voy a dar las instrucciones para que accedan a todos estos productos, los verifiquen, se capaciten con ellos, verifiquen la calidad y estén más seguros de lo que van a vender. Además, les voy a dar el acceso para que comiencen a venderlo al 80%, ganarse el 80%. Él me decía, el trabajo de él en este momento es prestar el servicio de adiestramiento canino. Las personas le dejan el perro allá y él hace el proceso de adiestramiento y le entregan 10, 15 días. Muy bien, él no puede recibir mil perros diarios, pues sacó este curso que se vende en toda Latinoamérica y por medio de videos, inclusive de diapositivas, él está mostrando y explicando todo este procedimiento para adiestrar profesionalmente un perro desde que nace hasta ya que quede educado, digámoslo así. Todo lo hizo en video. En este momento yo estoy grabando un video para ustedes, donde ustedes están aprendiendo y yo les estoy enseñando, llevando de la mano para que conozcan, para que se motiven y para que entren en el mundo del e-commerce de productos digitales. Por lo tanto, están aprendiendo por medio de un video. Si yo quisiera, pudiera cobrarlo. En lo que yo disponga, lo puedo cobrar. Y ustedes muy probablemente lo pueden comprar porque quieren acceder a una información. Hay un conocimiento. Ese conocimiento, ese talento, esa experiencia validada, es lo que tenemos que empaquetar en diferentes formatos para venderlo. Y la gente lo compra, la gente lo necesita. Ojo con esto. Diferentes formatos que puede tener un producto digital y se los tengo con ejemplos y todo. En video, aquí tenemos una de las plataformas con las cuales trabajamos nosotros. Excelente. No es que Hotmart sea mejor que eso, sino que Hotmart permite otro modelo de suscripción de productos digitales que es aún más interesante. Pero aquí cualquier persona puede crear un video y venir a venderlo. Y aquí cualquier persona que quiera comprar un video, viene y lo compra. Ese se llama Vimeo y tiene una sección, una división que se llama On Demand. Y ustedes aquí pueden encontrar cualquier tipo de video. Aquí dice, por ejemplo, ustedes pueden, inclusive tiene un buscador. ¿Dónde está el buscador? Yo le puedo poner Dog Training. Y en el buscador, Encuentro. En este momento no hay video de Dog Training aquí. Vamos a ver, buscar Dogs. Dog Style. Vamos a ver si así lo encuentro. En este momento no hay. Bueno, aquí las personas vienen a vender los videos. Videos, no solamente películas, no solamente telenovelas o series de televisión. Cualquier persona que quiera grabar un video que tenga un contenido interesante que a otro lo necesite, viene, graba el video y lo vende aquí. Y Vimeo le presta la plataforma para que cobre con tarjeta de crédito, con PayPal y se lo entregue a la persona que lo compró y la persona lo pueda consumir. Esto es un producto digital, pero también puede ser una clase, puede ser un programa, puede ser cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de instrucción que transforme a las personas. Texto. Aquí tenemos, por ejemplo, Cobo, que es una tienda virtual de productos en PDF, de e-books. Lo que pasa es que el e-book como tal es un formato, en este momento se concibe como un formato digital porque desde el dispositivo móvil lo puede consumir una persona a través de i-books, por ejemplo, en Apple, en el formato de Google Play, no me acuerdo cómo se llama, pero igual aquí ustedes escriben cualquier cosa, ya sea un libro, ya sea una receta, ya sea una reseña, ya sea un resumen, ya sea una crónica, ya sea un artículo, un playbook, playbook es un excelente formato que ustedes pueden hacer y vienen y lo venden acá. Esto es un marketplace donde muchas personas vienen a vender y muchas personas vienen a comprar y solamente se dedican a vender PDFs. Sonidos, este es súper interesante. Recuerden que el audio no solamente son canciones, el audio no solamente son podcasts, porque en una canción uno la compra. Un podcast uno lo puede comprar, hay gente que vende podcasts y no soy yo, por ejemplo, soy un asido comprador de podcasts en la plataforma de Apple Podcast, por ejemplo. No solamente el audio sirve para hacer podcast y para hacer música, los sonidos se venden. Yo aquí le digo, por ejemplo, car crashing, o sea, el sonido cuando un carro se choca. Y aquí está el sonido, vamos a ver, este vale 10 euros, miren. Vamos a ver si lo alcanzan a escuchar. Voy a subirle aquí el volumen para que lo puedan escuchar. Permítanme un momento, yo pongo acá, el altavoz es, estoy acá este. Ok, y le voy a dar play. No, en este momento no está funcionando, permítanme un momento. Bueno, igualmente ustedes pueden entrar a Pound 5. Confirmen, por favor, si me están escuchando en este momento. El texto, por favor, me escriben si me están escuchando. Ok, en texto, por favor, me confirman. Sí, ok, perfecto. Es que de pronto se nos ha caído el audio y para mí es importantísimo que esto quede bien grabado. Entonces, usted, por ejemplo, le decimos acá, baby crying. Lo escribí mal. Vamos a hablar baby porque hay muchos. Aquí está, por ejemplo, un bebé de 12 meses de edad que se está riendo. Si ustedes necesitan ese audio, vienen y lo pueden comprar acá en Pound 5. Miren, aquí están, este vale 3 euros por sonido. Usted, esto es una tienda de sonidos. ¿Para qué querría uno un sonido de un carro chocándose? Pues quien arma comerciales de televisión, quien arma presentaciones, necesita ese sonido. Pues obviamente no va a salir a grabar en audio dos carros colisionando, chocando para obtenerlo. Ya están. Y esto se convierte también en un producto digital. Gráfico, ah, bueno, voz. Ustedes ya me imagino que conocen Audible, que es audible, que es donde uno puede comprar audiolibros y también uno puede dejar su audiolibro. No podcast, audiolibros. Aquí es un producto digital que todos conocemos. Gráficos. Esto es súper interesante. Por ejemplo, ustedes pueden venir a comprar. ¿Qué es un gráfico? Un gráfico es un flyer. Un gráfico es como los flyers que hacemos en Canva. Todo esto lo venden. Yo puedo comprarlo de a uno, puedo comprar un pack o puedo comprar un acceso a todos los que hay. ¿Para qué lo necesito yo? Pues que si yo veo aquí, por ejemplo, Tech Logo. Esto es un logo de tecnología. Yo cambio aquí el nombre de la empresa. Con esta idea puedo, a partir de esta idea, crear un logo nuevo o puedo vender este mismo logo. Lo que estoy comprando son gráficos que ya están creados. Es otro producto digital. Imágenes. Pues creo que todos conocen en este momento ustedes, perdón, esos son, ya vimos gráficos, esos son imágenes, que también son gráficos, ¿no? Una de las imágenes lo que hace, bueno, gráficos también pueden ser, por ejemplo, los planos. Cuando uno necesita un plano de una cancha de fútbol, cuando uno necesita el plano de una casa, son gráficos y también se venden empaquetados en zip, se lo venden a cualquier parte del mundo. Aquí está, por ejemplo, Envato Market, que es un marketplace donde venden, muchas personas venden imágenes, en este caso flyers, en este caso inclusive venden packs, donde, eso es un pack, por ejemplo. Vamos a ver de qué es este pack, de qué se trata este pack. Aquí está. Estamos comprando 27 diferentes categorías en formato PSD, que es el formato de Photoshop. Nosotros vamos a poder comprar este gráfico y quitarle esto porque nos entrega los archivos fuentes y poder tener nosotros, a partir de un diseño de una plantilla, tener una solución para nuestros clientes. Entonces, esto se vuelve también un producto digital. Fotografías, creo que todos conocen, hay Stock Photo y a mil empresas que hay que venden fotografías. Venden de a una fotografía o venden packs, por ejemplo, que hay un pack de créditos o mes a mes o suscripciones, planes de suscripción para ir a buscar cualquier tipo de fotografía que necesitamos, porque vamos a hacer una valla, porque vamos a hacer un pendón, etcétera. Software. Por ejemplo, Insoft, que lo vamos a ver más adelante cómo funciona. Esto es para hacer los covers de los productos digitales. Esto es un software que vale como 99 dólares. Está Cover Commander, que es el que yo utilizo. Uno puede crear esto para sus productos digitales, eso ya lo voy a explicar. Y aquí lo puede comprar. Decirle buy, el producto lo compra, que es un software en 39.95, un año de suscripción. Lo puede comprar todo o lo puede comprar por suscripción. Eso es un software que uno descarga en su computador. Ya lo voy a mostrar, inclusive. Formatos especiales. Los formatos especiales en este momento tenemos a Team Forest, donde vendemos, donde compramos acá. Plantillas de WordPress, las que queramos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un restaurante, le decimos acá a este sistema que queremos una plantilla para restaurantes. Para restaurantes. Y nos aparecen ya plantillas creadas para WordPress, que es un CMS, un administrador de contenidos. Esta plantilla, que es gratuito el administrador de contenidos, pero la plantilla vale 39 dólares. Y venimos y compramos una plantilla especial con diseño, con las fuentes de los diseños, para cambiar esos diseños que ya vienen predeterminados, genéricos y ponerle mi marca, ponerle mi logo. Esto es otro producto digital. Servicios web y servicios móviles. Pues el servicio que todos ustedes, inclusive, necesitan para comercializar estos productos. GetResponse es un servicio de email marketing para mandar emails masivos. Aquí está. Nosotros, aquí están los precios. Esto es software en la nube. Funciona allá arriba en servidores. Nosotros simplemente pagamos mensual por la capacidad que nosotros tengamos o por los recursos que nosotros necesitemos. Si tenemos mil contactos, pues pago 15 dólares al mes. Si tengo mil clientes y con 15 dólares al mes, yo me puedo comunicar 30 días o las veces que yo quiera con esos mil clientes. Esto es un servicio web que también se convierte en un producto digital. Aplicaciones web. Me imagino que ustedes ya saben y esto presten atención para que vean lo bonito de esta industria. Porque nosotros nos dedicamos a crear productos digitales. Yo lo voy a explicar de nichos que están desatendidos. Nosotros no somos desarrolladores de software ni desarrolladores de aplicaciones. Pero miren esta tienda que se llama Clown Scripts. En esta tienda ustedes pueden venir acá y buscar, por ejemplo, aquí estaba el de Uber. Uber Clown Taxi Booking App. Este es el software que clona el sistema de Uber. Todo completo. Aquí lo pueden comprar. Esto no es costoso, además. Permítanme, miremos. Este es el que lo vende. La persona que lo vende está, bueno, Demo, Uber, Uber. Estos son tiendas que venden este tipo. Por aquí hay inclusive popular websites. Si ustedes quieren tener un software parecido al de YouTube, aquí lo pueden comprar. Esto no vale más de 50 dólares. Es software. Son aplicaciones que ustedes instalas en sus servidores, en su hosting y dominio. De los de los más interesantes aquí, por ejemplo, es el de Airbnb. Busquémoslo por aquí. Airbnb. Y es el clon. Aquí está. Estos son. Uy, hay un poco. Miren este, por ejemplo. Airbnb Clown Script. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a poder, aquí está Airbnb Clown. Ustedes pueden montar un software, una aplicación web o una empresa como si fuera Airbnb y no tienen que mandarla a desarrollar. Como Airbnb ya lo tiene desarrollado y además tiene desarrollado su modelo de ingreso, su modelo de negocio. No es que esto sea la copia del software que creó Airbnb, ni mucho menos. Es creado a partir del modelo de negocio. Es un script. Es un software, una aplicación que se instala en un servidor y ustedes le ponen el logo de ustedes, le ponen la marca de ustedes y ustedes crean esta empresa. Lo que están vendiendo acá es un script. Es decir, ese archivo lo venden. Ustedes lo pagan y lo descargan. Lo puede pagar cualquier persona de cualquier parte del mundo y lo puede empezar a instalar ya y lo puede empezar a trabajar. Ahí es donde ustedes empiezan a identificar la oportunidad de los productos digitales. Y aplicaciones móviles, pues creo que todos conocen el App Store de iPhone y también el Google Play para Android, donde venden aplicaciones. Entonces, a partir de esos marketplaces, pues uno compra, escoge la aplicación que quiera. Hay unas que son gratuitas y después nos cobran. Hay unas que son pagas y ya con la tarjeta de crédito que tenemos instalada ya nos cobran y es un producto digital también. Muy bien. ¿Dónde comienza lo bueno? Primero, ¿cómo aumentamos y comunicamos el valor percibido cuando creamos un producto digital? Miren lo que les voy a decir, lo que les voy a contar. Un producto digital prácticamente nace de lo intangible. Con una idea de negocio que tengamos, con un talento, con una experiencia validada en el tiempo, con un conocimiento en cualquier tema, lo tenemos, es acá en nuestro cerebro. ¿Cómo hacemos para trasladarlo del cerebro y llevarlo a empaquetarlo y a venderlo como un producto digital? A partir del video, a partir de los formatos que vemos ahorita, pues podemos utilizar todos esos recursos para crear el producto digital. Pero sigue siendo un producto intangible, es decir, que la gente no lo puede coger con sus manos, solo lo puede mirar, lo puede consumir, pero no lo puede coger con sus manos. Como eso es una industria que existe hace mucho tiempo en los Estados Unidos y apenas en el idioma español está comenzando, esto como ya ha avanzado tanto, miren lo que han inventado ellos, que es un software para poder que estos productos, que son los nuestros, son los que nosotros tenemos creados. A partir de esos productos, nosotros podamos comunicar el valor percibido. ¿Cómo hacen ustedes para vender, por ejemplo, un curso común y corriente que ustedes quieran tener? O un libro, un relato, o un podcast, o una explicación de los 15 pasos para montar un restaurante en Colombia, como lo dije ahorita. Usted lo puede grabar, lo puede tener en su archivo, sí, pero ¿cómo sale a promocionarlo? Acuérdense que Jim Rohn nos enseña la teoría del valor. Una persona cuando compra, compra cuatro cosas, ventajas, beneficios, oportunidades y características de algo que solucione alguna problemática o solucione o satisfaga una necesidad. Pero ¿cómo hacemos para que la persona inmediatamente, como Internet tiene tantas cosas gratis y la información que nosotros le estamos vendiendo, la pueden encontrar, no la misma, pero también similar, relacionada, la pueden encontrar en Internet? ¿Cómo hacemos nosotros de entrada, en primera instancia, para que la persona cuando esté buscando o cuando se la vamos a ofrecer, inbound, outbound, lo vemos después en las sesiones, por lo importante que nos sigan aquí abajo. ¿Cómo hacemos para que esa persona inmediatamente lo vea, el cerebro perciba que hay valor y que la persona lo tiene que comprar? Es lo mismo cuando nosotros vamos a Amazon.com o vamos a cualquier tienda en Internet tradicional. Vemos un cuadro, vemos una cámara digital, vemos unos zapatos, vemos un jean, vemos cualquier cosa y si nos parece muy bonito, inmediatamente el cerebro ya sabe que para tenerlo, tengo que comprarlo. Porque el comportamiento de las personas naturales, quiero algo, algo me cuesta, pero cuando es un producto digital que la gente no sabe que existe el producto digital, ¿cómo hago para que la gente lo vea y diga inmediatamente el cerebro, lo quiero y lo necesito comprar? Si lo que está adentro es información y la información no le puedo mostrar letras, números, yo le puedo decir que hay videos y todo eso, pero ¿cómo hago? Esto se han inventado, software para que nosotros podamos crearle una identidad gráfica a un intangible. Con este software que les voy a mostrar aquí, se hacen estas cajitas, estas famosas cajitas que hacen que las personas perciban el valor. Por eso existen las cajas. Este es el software que yo utilizo, igualmente en las sesiones de adhesión y acompañamiento y dentro de Semijaris Online. Hay mucha información de cómo acceder a este software y a muchos otros software que hay en internet. Eso está plagado, digámoslo así. Uno aquí puede crear, por ejemplo, cajitas, puede crear manuales, si es que lo que va a vender es un manual. Puede crear, puede utilizar los covers de los celulares, de los iPad, de las pantallas. Puede utilizar CSD. Esto ya no se utiliza, la verdad, porque dejaría de ser un producto digital. Porque hay ya, el producto digital está dentro del CD, pero la distribución del CD, hay unos costos adicionales que no queremos incurrir. Todo lo que pueda meter yo en un disco, como un CD común y corriente o un DVD, lo puedo descargar de internet en cualquier parte y lo puedo consumir en mi dispositivo móvil. Un CD no funciona en un dispositivo móvil. De todas maneras, si se necesita, lo pueden utilizar. Aquí está. Y tienen muchas otras covers especiales que uno quiera utilizar. Aquí está. Devolvámonos para que veamos acá en la presentación que hice ahorita, todo lo que se puede crear con este software. Aquí le damos, le damos aquí, Product Cover Commander. Miren, aquí está. Todo esto es creado a partir de este software, sin necesidad de absolutamente nada. Es decir, con imágenes que se encuentran en internet y con todo. Yo más adelante voy a hacer un ejemplo sencillo y rápido con este software para que vean cómo uno puede darle valor, comunicar valor, que es lo importante porque la persona, lo que necesitamos cuando estamos haciendo la labor de marketing, de exposición y visibilidad, es comunicar valor. Eso es lo que hace que una persona diga, lo quiero comprar, porque le estoy transmitiendo ventajas, oportunidades, beneficios y características de un producto, un servicio que la persona necesita. Punto. Eso lo dice Jim Rohn. Esas son teorías importantes que son base. Eso yo creo que ustedes lo deben de saber. Aquí nosotros no enseñamos esa parte del marketing tan básica, pero igual con mucho gusto la podemos trabajar. Miren esto, ¿qué hago yo? Eso sí, se los comparto. Esto es la forma en que yo trabajo, como yo creo estas cajas. Yo sé que existen diseñadores gráficos. Yo no soy diseñador gráfico y por eso les traigo este ejemplo. Yo no soy ni diseñador gráfico, ni absolutamente nada. Sé teorías de color, ni eso. Pero hacer esto, les digo que me encanta. Es mi momento. Yo le digo a esto mi momento. Me siento a divagar, a buscar imágenes, a buscar colores, para poder darle sentido a una creación que yo hice. Ahora les tengo un ejemplo. Bueno, yo he hecho muchos productos digitales. Llevo 15 años en la industria. Pero hay uno solo que me ha impactado muchísimo, que es el de Real Estate Lead Generation, que se los tengo más adelante en esta presentación, para que vean lo que logré hacer. Y no por orgullo, ni mucho menos, sino por la posibilidad que tenemos hoy. Las posibilidades de tener una idea, convertirla en producto y al otro día tener 400 dólares en mi bolsillo. Nos hemos ganado mucho más, ya lo vieron. Pero con ese producto, digamos que confluyó toda la experiencia que llevo tantos años trabajando con esto, proyectándome a futuro y saber hacia dónde va la industria, las posibilidades que hay. Y cuando hice ese producto, al otro día tuve ese dinero. De la nada me dije, yo quiero crear este producto, ¿cómo lo hago? Yo hago esto, de la nada, uní puntos, creé un producto, creé valor. Creé valor. Y al otro día lo vendí. Hoy en día, si ustedes van en el mundo y en el mercado tradicional a crear un producto que al otro día se venda, no se puede. Inclusive hay gente con demasiados protocolos y demasiadas cosas. ¿Qué es lo que viene? Lean Startup, Customer Development, Business Model Canvas, Métodos Ágiles, que vino a romper eso hace más o menos 10 años. A decirle, mire, no sea tan estructurado que el mundo no funciona así. Hoy en día es un mínimo producto viable, láncelo al mercado, construya, mide y aprenda en el camino. Construya, mide y aprenda en el camino. Para los que son usuarios de seminarios online, ya saben, iterar, 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 iterar. En el mundo tradicional crear un producto digital, hay una, para no decir que es complicado, costoso, porque productos digitales no nos alimenta el cuerpo. Tenemos que ir comiendo, tenemos que seguir vistiéndonos y pues esas son industrias tradicionales que otras personas lo van a manejar. Pero nosotros vamos a adelantarnos a esa brecha digital que hay y vamos a empezar a crear valor. Un producto común y corriente, físico, tangible, para crearlo hay que hacer reuniones, hay que hacer investigación de mercados, hay que hacer una cantidad de cosas. Hoy en día, en un día, actualmente en un día, como Luis y yo, por eso los traigo, puedo tener una idea, crear el producto con las herramientas que hay, inclusive herramientas gratis, y al otro día venderlo y tener 400 dólares en mi mano. De eso se trata. Miren lo que hago yo. Esto es algo que yo les comparto porque yo no soy diseñador gráfico, no tengo idea de nada. Pero yo, cada que voy a Estados Unidos, hago lo siguiente. Cada que voy a Estados Unidos, cambio el celular. Y eso me pasó ahorita en diciembre que estuve pasando la Navidad con mi familia. Compré el iPhone, este último iPhone, el 11, no sé qué. Y toma muy buenas fotos. Y me tomé el trabajo de irme para los moles a tomarle fotos a los phantoms gráficos de los diseños de los productos de allá. Obviamente, Estados Unidos va mucho más adelante en muchas cosas y los diseños en cuanto a colores, empaques o lo que es packaging, colores y todo esto. El juego de los colores me parece interesantísimo para esta industria de productos digitales. Digamos que aquí en Colombia hay muchos diseñadores muy buenos, pero para mi opinión, los colores que se manejan en el mercado en Colombia son diferentes a las tendencias de colores que se manejan en Estados Unidos. Si ustedes van a buscar acá, paleta de colores, que es lo que un diseñador utiliza como una guía, paleta de colores, ustedes encuentran cualquier cantidad de paletas de colores gratis en Internet y uno empieza a ver posibles combinaciones. Usted, por ejemplo, ve esta combinación, es una combinación interesante. Mauricio Duque, en el caso particular, yo no sé de diseño. Yo aquí, a ojo, una opinión o una percepción, yo digo, ¿cómo hace para que la persona que organizó esto, sí, lo haga de tal forma de que tenga de alguna forma una armonía en el color? Pues yo no, como no soy diseñador y no tengo el tiempo tampoco y esto no me conecta, yo hago esto. Yo me fui para Estados Unidos y le tomo fotos a todos los empaques y de aquí saco los colores. Ustedes se van a dar cuenta que muchos de los productos que están en Masterclasses, las cajitas, que son las que yo hago, las saco a partir. Estos colores los he encontrado yo en estos phantoms. Aquí está, hay unos phantoms impresionantes, la verdad, pero aquí tengo muchos más. Miren, ya les muestro, ya está cargando. Yo no sé, vuelvo y les digo, miren este phantom, tan lindo, podría ser, tan bonito. Como ellos, este color amarillo, si usted coge cualquier color amarillo, no va a tener la misma armonía o se va a integrar tan fácil en un concepto gráfico. Este es un color amarillo más o menos crema, este es más amarillo, más este azul, un degradado aquí del azul, más otro amarillo, más un color rojo. Miren que esto tiene sentido gráfico. Eso a Mauricio Duque nunca le va a salir de su cabeza, de su creatividad. Pero yo sí cojo esto, copio los colores, copio el sentido gráfico, la identidad gráfica y con eso le hago la cara a un producto digital que yo creo, que yo me invento. Me invento el título. Y eso también es parte de un proceso que a mí me encanta. Se lo estoy comparando cosas que nunca he compartido con mi equipo de trabajo, sí. Y Mastergram es un título que yo me inventé. Premium Pack, Educanino, Travel Hacks, Cosmética Comportionalidad de Negocio y Trabajo. Pues no es como tal un título. Real Estate Lead Generation es mío. Comprando en China, vende en Facebook y Amazon, que fue un súper producto. Bueno, lo sigue siendo. Fue un título que yo me creé. Ebook, Instagram Marketing, Trading, Zero Two Hero también me lo inventé. En fin. Branded e-commerce. Estos títulos, uno inventa el título, inventa el producto, inventa la caja, inventa inclusive el diseño. Bueno, pues no invento el diseño como tal porque el cover de la cajita está, el cover del iPad está y el cover del iPhone está. Pero yo los agrupé y les di este sentido. Primero atrás, para que la gente sepa, pues, que va a comprar un producto, que hay un paquete detrás, que la gente perciba que allá hay carne, digamoslo así, entre comillas. Que el producto se puede consumir en un computador, en un dispositivo móvil, un iPhone, un iPad, etc. Todo esto es la composición de muchas ideas en la cabeza y la creación ya de alguna forma tangible de esto. Entonces, esto me ha ayudado, me ayuda mucho, amiga, a crear estos diseños y a partir de la parte del color. Es muy importante hoy en día esta parte del color. Lo que voy a decir aquí, amigos, se los voy a compartir. Es una opinión personal porque la he discutido mucho con la gente de Hotmart Brasil. Una discusión en el buen sentido de la palabra porque, digamos que yo tengo con ellos y ellos conmigo una relación muy estrecha porque como ellos están hace 10 años, yo estoy hace 15 años, no quería decir que yo me las sé todas ni mucho menos. Pero yo he hecho tantas cosas que me han ayudado a tener una experiencia, un conocimiento que todos los días capitalizo, todos los días con errores y todo eso sigo capitalizando. Miren esto, el mundo de los productos digitales o el marketing de productos digitales en Estados Unidos comenzó a partir de las teorías de don Joe Carbo, que fue uno de los, bueno, Joe Carbo, Joseph Sugarman o Joe Sugarman. Estos personajes, esto está explicado en el Masterclass de Copywriting que ya está allí. Ya lo pueden consumir, ya la otra semana lo pueden vender dentro de Seminarios Online. Este es Joseph Sugarman y este es Joe Carbo. Imágenes, este es Joe Carbo. Este señor ya murió. Esa es la leyenda de leyendas en el copywriting. Miren cómo era el marketing de productos digitales. Era solo texto. Un muy buen título. Esto es un copy millonario. Y no existía internet. Este copy lo mandaron a hacer, lo mandaban, perdón, en revistas. Una revista de mecánica popular. Les recomiendo buscar, bueno, eso está explicado allá adentro y en las sesiones lo discutimos. Simplemente lo que quiero decirles con esto es lo siguiente. Aquí se comercializa un producto digital en texto. Para que la gente lo compre, tienen que leer. Y miren, el llamado a la acción está aquí. Aquí lo pueden ver. La persona que está interesada viene y tiene que recortar este, tiene que recortar este cupón y enviarlo. No había internet cuando esto. Ya después viene Joe Sugarman, que es el creador de este libro. Este que es el más conocido de él. The AdWords Copywriting Handbook. Y hay muchos copies. ¿Qué les quiero contar con esto? Viene, por ejemplo, el copy de un producto. En este caso es unas gafas. Los productos digitales se vendían así. Texto, 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 texto. Y la gente finalmente compraba. Pero compraba más la necesidad que la percepción del producto. Al principio, ese movimiento, esa doctrina, esa forma de vender producto digital en Estados Unidos funcionó muy bien. Pero, amigos, hoy en día tenemos a Amazon, donde no venden productos digitales. Bueno, ya venden videos, pero tenemos a Amazon, donde el producto me lo muestran de esta forma. Ahora, el producto tangible. Yo aquí ya sé que esto es un, como un estuche con estilo maletín para no sé qué cuenta, para niños, etc. Visualmente, yo ya vi. Yo no tengo que ir a leer una cantidad de cosas. Si yo busco aquí zapatos, yo ya sé para qué sirve un zapato. Yo no tengo que ir a leer una carta de ventas de qué es un zapato. Yo veo si el zapato me gusta, miro su textura, miro el precio y lo compro. Ya. Como está Amazon, como el comercio electrónico avanza y el tiempo cada vez más es más corto para las personas, los que hacemos marketing, que estamos comprando, tiempo, tiempo de que la gente nos mire. Yo aquí en este momento veo 947 personas conectadas y en este momento, pues, el trato de compartirles algo que les parezca interesante, pero todos están aquí pendientes. Nadie en este momento en el mundo los tiene a ustedes con la atención, sino yo. Ustedes no están haciendo otra cosa en otras partes diferentes porque están escuchándome a mí. Y eso se trata cuando uno hace marketing. Por lo tanto, el tiempo se disminuye. Y es más costoso todavía. Por eso el marketing es más costoso. ¿Qué pasa? En Brasil, los productos digitales los venden todavía con esa forma en que se vendían antes. Mucho texto, tratando de llevar a las personas a buscar la necesidad. Y eso funciona todavía. Pero yo, como vengo de esa corriente y vengo también en esa evolución del comercio electrónico, aparte, pues, yo soy, no tengo un máster en e-business de la Universidad de Los Ángeles. Yo tengo formalizado mis conocimientos y todo este cuento. Llevo mucho tiempo en esto. Y he visto la evolución. Por lo tanto, hoy en día, la gente, como ya sabe qué es el comercio electrónico, ya la gente está bancarizada. Pues, simplemente, cuando mira un producto de estos, como los de nosotros en las cajitas, voy a entrar aquí ya, mira Travel Hacks y de la forma en que está creado esta interfaz, está viaja más pagando menos, un título que atraiga a las personas, un subtítulo que respalde el título. Hay un audio, en este caso, que le dice por qué debería comprar el producto. Hay un sello para que la persona inmediatamente perciba de qué se trata y la forma de pagar el producto. Yo aquí no tengo que escribirle un texto grande donde lo lleve con lo que María Veloso, María Veloso nos enseña. María Veloso nos enseña el webcopy.cels. Webcopy.cels es, podría decir, como el primer libro que nos enseña la plantilla de cómo hacer un embudo, atención, interés, deseo y acción, desde cero, escribiendo para crear una carta de ventas, para crear un correo electrónico, para todo este tipo de cosas. Muy bien, esto sigue funcionando, pero nosotros le apostamos más al e-commerce tradicional, pero de productos digitales. Por eso en masterclasses, cuando la gente viene aquí, esto genera atención en las personas, inmediatamente ese producto digital genera interés y dice, ¿qué será? Ahí hay un título, el título siempre debe acompañar el cover, etcétera. Esto es lo que nosotros hacemos con los productos digitales y yo me apoyo en esta parte de los colores. Ojo con esto. Características de los productos digitales. Hay muchas más características, pero yo extraje las más importantes para que ustedes puedan ver y identificar por qué realmente un producto digital es bueno y es un buen negocio. Primero, el producto es de entrega inmediata versus a vender un producto tangible en e-commerce. El producto hay que entregarlo, el producto hay que despacharlo, el producto tiene un tiempo de llegada, el producto tiene devoluciones, el producto tiene otros procesos y funciona perfectamente. Este producto digital es de entrega inmediata y en muchos casos, como los productos que nosotros vendemos, no entregamos el producto, sino que entregamos un acceso, un permiso a que la persona lo vaya y lo consuma porque el producto queda en internet. Y lo que nosotros le vendemos a las personas es una contraseña para que vaya y lo consuma. Para toda la vida va a funcionar la contraseña, obvio. Pero el producto de las personas, el producto está arriba, ¿de acuerdo? Dos, no se gasta, no se daña, no se pierde. Y más aún cuando trabajamos con Hotmart, que es la plataforma que nos permite cobrar por el producto, se lo va a explicar y también nos permite que el producto, la gente lo consuma de arriba. Tres, se puede vender en cualquier parte del mundo. Y ahí está, ahí comenzamos a ver, de alguna forma, los verdaderos beneficios. El producto se puede vender en cualquier parte del mundo, claro. Yo, en este caso, Seminarios Online, que tiene sus productos digitales, vende en todo, hasta en Singapur nos han comprado personas este tipo de productos porque como están en internet y en Singapur vive gente que habla español, entonces desde allá entran y compran el producto, está en internet. Si usted tuviera un producto físico, venderlo a Singapur es difícil. Probablemente se pueda, pero son otros pasos, otros procesos que van a tomar tiempo y van a tener un back end, que ya se los voy a explicar porque es lo más importante de esta presentación, es esto que se ha subrayado ahorita. Lo que se venden son copias, o sea, estamos vendiendo bits. Si es que vendemos software, como tal, como el producto que hace estas cajas, vendemos software. La gente descarga un software y lo instala en su computador. Pero nosotros no vamos a vender software. Eso fue la primera temporada de los productos digitales. Nosotros vamos a vender accesos a un producto que ya se ha instalado en internet. Entonces lo que vamos a vender acá son contraseñas. Y los servidores de Hotbar, en este caso, pueden crear 500 trillones de contraseñas y no pasa nada. Ni el producto se va a afectar, ni se va a dañar, ni se va a caer, ni se va a gastar, ni se lo van a llevar. Por eso el negocio se puede escalar, se puede masificar. Presten atención, por favor. Miren a la pantalla lo que voy a explicar, que probablemente para ustedes es lo más importante. Esto muy pocas veces lo he explicado porque no es como para las personas que llegan por primera vez. Nunca me ha gustado llenarlos de tanta información, pero sí es lo más importante. Miren, este es el famoso Business Model Canvas. El Business Model Canvas lo creó Alexander Osterwalder ya hace como 12 o 13 años. ¿Qué hizo y qué dijo Alexander Osterwalder hace 12 o 13 años? Quiero crear una empresa. Estamos hablando de, a principios del 2005, 2006 más o menos, dice el libro. Pero, ¿qué herramientas de información primero y qué herramientas y tecnologías tengo para crear un negocio? Inclusive un negocio en Inglaterra, cuando en Europa va también muy adelante. Y él dijo, los mismos libros de toda la vida, las mismas enseñanzas empresariales de toda la vida. Jack Welch, que en paz descanse, murió avantier creo. Todo lo que es General Electric, todo lo que él manejaba que era General Electric, Ford y todos los conocimientos y todo lo que nos dejó ese, esos elefantes blancos y elefantes azules, la IBM, la forma de administrar, ingeniería, outsourcing y todo lo que se hacía para empresas tradicionales. No sirve en este mundo, primero que todo, conectado o hiperconectado y en un mundo que tiene unos cambios absurdos, abruptos en este momento. Mucho más rápido se requieren las cosas, los procesos. Ya no, hoy en día, un proyecto no se puede crear, digamos, o la planeación de un proyecto, la planeación estratégica no se puede hacer, digamos, para un mes. Perdón, para un año. Probablemente tiene que ser para un mes, porque este mundo es más rápido. Él dijo, no, aquí hay la oportunidad de crear modelos, modelos y métodos para rápidamente empezar a crear valor, o sea, empresas o negocios, inclusive es una redundancia de base tecnológica. Yo creo que hoy en día, es una opinión personal, cualquier tipo de negocio de empresa tiene que tener un fundamento tecnológico. No puede haber ninguna empresa hoy en día que no tenga o que no utilice internet. Entonces, él dijo, listo, vamos a plasmar en un canvas, por eso se llama el canvas, esto es un canvas. Vamos a plasmar en un canvas la ruta, vamos a darle una mirada, desde una perspectiva mucho más amplia de qué es una empresa, cuáles son los componentes de una empresa para crear valor. Y vamos a administrar, vamos a mirar cuáles son los puntos importantes y en dónde yo tengo que poner indicadores y cómo voy a mirar hacia dónde va. Hizo lo siguiente. Propuesta de valor. Aunque la propuesta de valor no solamente es el producto o el servicio que nosotros vamos a vender, para este ejemplo sí. Hay muchas más formas de propuesta de valor. Este es el producto, mirenlo, aquí está. Hay una cajita con un moño. Este es el producto. Digamos que este es el restaurante, por decir algo. Este es el restaurante. Todo lo que está al lado izquierdo, o sea, toda esta parte, le vamos a llamar el back end. ¿De qué se trata el back end? Actividades, relacionamiento y recursos. Recursos y actividades para los recursos, o sea, dinero, tiempo, personas. Todo esto es lo que necesito hacer, saber y tener para construir la propuesta de valor. Todo lo que está a la izquierda es lo que necesito saber hacer y tener para construir la propuesta de valor. Y todo lo que está a la derecha es el front end, es lo que necesito saber hacer y tener para vender esa propuesta de valor. Tengo que tener relacionamiento con los clientes, tengo que tener clientes y tengo consumidores, tengo que tener ingresos, tengo que tener canales de entrega del producto y todo eso. Palabras más, palabras menos. Esto es lo que es marketing y esto es lo que es SCM. Aquí está el SCM que es Supply Change Management, aquí también está ERP, Enterprise Resourcing Planning, ERP, Enterprise Resourcing Planning. Aquí está todo lo que es CRM y aquí está lo que es Business Intelligence. Ojo, pues obviamente, ¿qué es lo que queremos nosotros? Concentrarnos aquí. ¿Por qué? Porque es que aquí entran los ingresos menos los costos del back end nos da lo que todos queremos y necesitamos que es el profit o el beneficio. Sencillo, ¿no? Bien, de una vez, porque estos lo pueden encontrar en YouTube, toda su explicación o compren el libro también, que es muy interesante. Los negocios de base tecnológica o de una vez, los productos digitales con una, con un back end constante, yo puedo tener un crecimiento sostenible desde el principio y progresivo en el tiempo. Quiere decir que yo puedo empezar a crecer y a vender más, 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 más y siempre cuento con los mismos, con el mismo back end. Nos pasa ahora en Seminarios Online. Seminarios Online somos ellos, miren. Saluden, amigos. En este momento somos cuatro personas aquí. Salud Hernán, para que conozcan a Hernán de una vez. Somos Seminarios Online aquí en la empresa, en la, en la sede y dos personas por fuera trabajando remotamente, que es Rodolfo y Diana. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? ¿A qué viene todo esto? Si ustedes tuvieran un restaurante, un producto tangible, unos zapatos, por decir algo. Si usted el restaurante está vendiendo a 100 personas todos los días, pero, o sea, que tiene un back end establecido. Ya sabe que el proveedor le tiene que llevar tantos, tantos kilos de carne, tiene que tener tantos meseros, etcétera. Pero de un momento a otro, si el restaurante está recibiendo 200 personas. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Contratar más personas. Contratar, para 200 personas, lo primero que tienen que hacer, además de contratar personas, es comprar la casa al lado, porque eso se creció, ¿dónde van a meter tantas personas? O sea, que va a tener que crecer hacia el lado izquierdo. Hay una ley que se llama la Ley de los Rendimientos Decrecientes, que dice que, la Ley de los Rendimientos Decrecientes dice que, en una unidad de medida, por ejemplo, si crecemos un metro acá, como mínimo, tenemos que crecer un metro acá, como mínimo. Las grandes multinacionales crecen un metro acá, para crecer un metro acá, tienen que crecer 50 metros acá. ¿Ya? Ojo con eso. Nosotros no, porque nosotros somos empresas ágiles. Nosotros tenemos un producto digital que lo vamos a vender mil veces, pero el producto ya está hecho. Sí tenemos que tener un back-end, por lo menos estamos poniendo preguntas, etc. Pero, para crecer el back-end, esto se ha, tiene un crecimiento progresivo y exponencial. Casos de esto hay millones. Microsoft, que vende su software y lo que vende son copias. Este señor de Medellín, que creó una calculadora común y corriente. No es ni siquiera científica. La puso en el App Store con 99 centavos de dólar. Este caso está en YouTube, es muy interesante. Dos millones de descargas a 99 centavos de dólar. ¿Cuánto dinero tiene este señor en el bolsillo? Más de un millón de dólares, más de un millón ochocientos mil dólares, tiene vendiendo un producto que lo vendió App Store. Él, obviamente, tiene un equipo de trabajo para dar soporte. Pero el equipo de trabajo no pasa de cinco personas para tener dos millones de clientes. Si usted tiene un restaurante, si tiene una empresa que vende zapatos, pero si tiene dos millones de clientes, necesita tener como mínimo 50 mil personas acá, para administrar dos millones de clientes, o sea, en el back-end. Eso es lo que explica Alexander Osterwalder en la base fundamental de lo que es el Business Model Canvas. ¿Por qué les traigo esto, amigos? Porque los negocios de los productos digitales es un negocio de front-end, simplemente. El producto se vende y 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 se vende, el producto está ahí quieto, ¿sí? Y el producto no tenemos que hacerle absolutamente nada. Eso lo garantiza Hotmart. Otra característica, se crean con herramientas tecnológicas al alcance de todos. Hoy en día, usted puede coger su dispositivo móvil, grabarse, depende de lo que vaya a decir, ese video lo puso allá en Internet. Usted puede utilizar software como Camtasia, usted puede utilizar software como Audacity, por ejemplo, este que está aquí. Audacity, que es gratis. Y se graba un podcast y lo vende. Se puede bajar uno que es, y estoy hablando de los gratis, por ejemplo, bueno, Camtasia que es pago, hay que pagarlo, que es para grabar la pantalla como muchos otros. Yo utilizo Camtasia y usted puede grabar en una presentación, queda un video, lo monta a Hotmart en este caso, lo vende y ya se ganó su dinero. Puede utilizar CamStudio, que es gratuito, CamStudio. Con todo RG gratuito. Y con esto puede crear también videos a partir de lo que está grabando en su pantalla. O sea que hoy en día podemos crear productos digitales, inclusive con Canva. Se me olvidó un producto digital muy importante, las infografías. Las infografías se venden súper bien. Los Playbooks. Un Playbook de Gartner, por ejemplo, que es una empresa, Gartner. Es una empresa, yo he comprado Playbooks ahí como en mil dólares. Aquí están. Miren, por ejemplo, este Playbook tan interesante, Playbook del futuro del trabajo. Aquí usted lo puede descargar gratuitamente. Vamos a ver si me lo entregan aquí mismo en formato digital para que lo vean, cómo es las características de un Playbook. Y un Playbook se vende porque es un trabajo. No, me ponen a registrar un poco de eso, pero bueno. Un Playbook es la recopilación en texto de unos temas muy bien estructurados. Prácticamente usted lo que está comprando es un libro. En fin. Se puede crear con herramientas de Internet en un computador y todos tenemos alcance a esas herramientas. Está Canva, PowerPoint, Word, cómo convertir un Word en PDF y usted ya creó un producto digital. Se puede consumir en cualquier tipo de dispositivo, un móvil conectado a Internet y eso es parte de lo que hoy estamos realmente viviendo como beneficio. Antes, cuando yo comencé en esta industria, los productos se consumían en los computadores. Cuando uno vendía un video, la gente tenía que ir a ver el video en el computador. Cuando uno vendía un PDF, la gente lo tenía que leer en el computador o se ponía el portátil encima y lo estudiaba allí. Hoy en día está el dispositivo móvil para consumir el producto y pilas porque ahí está la parte importante. Hoy en día un producto digital dentro de Hotmart se puede consumir en el computador, en el laptop, o sea, en el portátil, en el tablet, móvil, hasta en un Smart TV. Sigamos adelante. ¿Por qué es una excelente oportunidad de negocio? Presten atención a eso, porque aquí es donde yo quiero que ustedes identifiquen por qué realmente es interesante entrar a este mundo. No solamente porque vean los ingresos que se están ganando, pues obviamente nos motiva el ingreso. Pero miren, estamos en el momento perfecto y yo para esto siempre cito la curva de Gartner. Gartner nos invita a entender el comportamiento natural que tienen hoy en día cualquier tipo de tecnología, pero esto aplica inclusive para las relaciones personales. Ustedes fácilmente pueden identificar aquí el tema de los Bitcoins, los multiniveles. Siempre cuando empezó Bitcoin fue así. Desde cero hubo una especulación y todo el mundo hablaba. Hubo un lanzamiento de tecnología hasta que llegó a un pico de expectativas sobredimensionadas y ya cayó. Cuando cayó la gente entró, salió, perdió un poco de plata, pero ahora el mercado, el mundo del Bitcoin empieza a crecer orgánicamente. O sea que ya está empezando por aquí, diría yo, diría yo, no es una opinión personal, que el mercado del mundo, la industria del Bitcoin está aquí. No el blockchain, sino el Bitcoin está aquí. Pero luego, obviamente, eso está demostrado inclusive, el Bitcoin como solución y como alternativa de pago y todo esto va a llegar a una meseta de productividad. Lo mismo fue con los multiniveles. Todo el mundo habla de multinivel. Todo el mundo que va a askear los multiniveles cayó. Ya nadie quiere eso. Por eso, probablemente empiezan a haber nuevos modelos de multiniveles, nuevos esquemas de multiniveles, donde ya inclusive la ley entró y hizo una cantidad de ajustes y ya tiene unos permisos, unas cosas, otras no. Pero también va a llegar a la meseta de la productividad. Ahora bien, voy a ponerlo acá en verde. Aquí en verdecito. El e-commerce de productos tradicionales en habla hispana. En habla hispana. Todo lo que es la venta de productos a través de internet, cualquier tipo de productos, lociones, zapatos, productos de consumo y todo eso. Es mi opinión. Probablemente aquí está en habla hispana. El e-commerce tradicional. Ahora, el e-commerce de productos digitales. Yo personalmente, lo voy a poner aquí en azul. Lo visualizo aquí. No acá abajo porque ya empezó y ya hay gente comprando. Yo lo visualizo aquí. ¿Y quieren que les cuente algo? Es una opinión personal. Yo conozco a Quiroga de Blacksip. Yo pues he estado en el mundo del e-commerce hace mucho tiempo. Blacksip.com es una empresa de asesoría, de generar unos contenidos muy interesantes. Esto lo vamos a trabajar en las sesiones en vivo. Acerca de Blacksip, biblioteca virtual. Miren, yo me he leído todos estos e-books de e-commerce que él tiene. Todos los reportes de los e-books, todos los reportes de e-commerce que él tiene. Él tiene, por ejemplo, el e-commerce en Colombia 2018-2019. El e-commerce, el retail, el e-commerce de consumo masivo. Todo. Como el e-commerce en México 2019-2020. Reporte del 2019. Pronóstico a 2020 porque eso ya lleva más o menos un año. Estos son documentos gratuitos en PDF. Información muy fidedigna. Información oficial. Información muy importante de verdad. Vuelvo y les digo, la clave de internet, la clave de la capacitación hoy en día es, de verdad, aprender de las fuentes de la información o de la buena información. No de cualquier cosa. Y lamentablemente en español hay muy poca información. Buena, información real y buena. Aquí tienen una fuente de la cual yo me nutro mucho. Yo me lo he leído todos. Que además me encanta. Y les puedo decir que los pronósticos, ellos lo sacan a última milla. En ningún lado, en ningún lado, hablan de productos digitales. Todavía estas empresas que conocen el mundo del e-commerce, de productos digitales, claro está. Pero todavía los datos que ellos utilizan y las fuentes son a partir del comportamiento de compra en internet de cualquier producto común y corriente. Siendo así, inclusive la industria del fashion marketing o moda, ropa, zapatos y accesorios es la categoría que más se vende en internet. Después la parte de tecnología, cámaras digitales, accesorios digitales, todo se vende por internet. Ojo con eso. Y en lo último, última milla de 2020, cuando en Hotmart, por ejemplo, se manejan datos de millones de dólares en Colombia, en compras, y todavía no se tienen en cuenta estos datos allí. Ahí queda, ahí les demuestro la brecha digital que hay en este momento. Ahora bien, el e-commerce, ahora sí, para que identifiquen la oportunidad, el e-commerce de productos digitales, aún en este momento, está aquí. A mi concepto, desde mi opinión, el e-commerce de productos digitales está aquí. ¿Esto es malo o bueno, Mauricio? Hombre, miren, nos queda todo esto por aprovechar. Cuando lleguemos aquí, nosotros tenemos que ser los protagonistas de la industria. Por lo menos, conocimiento y saber qué es lo que hay, cómo funciona. Luego va a haber, porque esto es ciencia, luego va a haber un pico de expectativas sobrevencionadas y va a caer. Pero luego va a empezar a crecer y como en Estados Unidos ya empieza a crecer, y ya en Estados Unidos, aquí es donde está el famoso high ticket. Aquí ya en Estados Unidos se venden productos digitales de 2.000, 3.000, 10.000 dólares. En Brasil se venden productos digitales de 10.000 dólares. Colombia, México, Perú, todavía es prematuro empezar a vender productos siquiera de un ticket medio. Porque aquí necesitamos desarrollar el mercado primero. ¿Quién aproveche esto? ¿Quién aproveche esto? Sí, high ticket. ¿Quién aproveche esto? Aquí, aprovechará esto acá. ¿Quién? Ojo con eso. Es una recomendación. Sigamos. Sigamos porque todavía no hemos entrado a la parte importante. El mercado de la oportunidad es global. Pues nosotros, como les digo, vendemos a cualquier parte del mundo. Se automatiza, perdón, se automatiza todo el proceso de venta. Todo lo que ustedes van a hacer, los embudos, ecosistemas y todo eso, lo pueden tener en automático realmente, porque no hay procesos ni entrega de producto donde la persona, ser humano, tenga que hacer un proceso manual de ir a entregar el producto o de abrir una tienda para que la gente venga a recoger el producto. Eso no existe. Todo es automático. Y eso nos va a dar a nosotros también la posibilidad de optimizar recursos. Puedes escalar el negocio masificando las ventas. Aquí está el mejor respaldo y ejemplo del concepto de escalar el negocio como tal a partir de la masificación de las ventas de muchos productos, porque no es escalar un producto lo que hablan en e-commerce tradicional. Voy a escalar un producto. Pues sí, uno escala un producto para masificar las ventas, pero finalmente lo que uno quiere y necesita es escalar una empresa a partir de masificación de las ventas, de las ventas, perdón, de muchos productos. Scaling Up es un libro que explica muy bien esto. Esto es de Berndt Harnish y explica, es un científico buenísimo este libro. Está en español, creo que también está en español. Explica cómo nosotros podemos con productos y negocios de base tecnológica escalar un negocio mucho más rápido. Por eso se llama Startup, porque el Startup es muy volátil y es muy fácil escalarlo, lo que expliqué ahorita de Business Model Canvas. Todo este escalamiento es pensando en el front-end del Business Model Canvas. Es eso. Permite crear una marca, empresa y negocio en y desde cualquier parte del mundo. Pues yo les recomiendo y eso lo vamos a hablar en la sesión de la seguridad y acompañamiento. Los que trabajamos ya en esta industria y tenemos ingresos, no vamos a crear empresas de base tecnológica ni en Colombia, ni en México, ni en Perú, nada. Vamos a crear en Estados Unidos porque Estados Unidos ya tiene la jurisdicción y todos podemos hacerlo ya sin ningún problema. La otra vez una persona, Mauricio, ¿usted por qué está invitando a las personas que vayan y constituyan empresas y lo que queremos es que las empresas se queden aquí en Colombia? me decía una persona que es abogada y yo, a ver, brecha digital, amigo, documentate. Yo soy el empresario, yo vivo en Colombia, amo a mi país, pero los verdaderos beneficios que yo tengo como empresario digital los tiene Estados Unidos. La jurisdicción está allá. Yo puedo ya tener una cuenta de ahorros, una cuenta corriente con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, la tengo aquí, por ejemplo, de Estados Unidos. Tengo un LLC, supremamente fácil. Tengo un teléfono de allá, creo toda la constitución legal de una empresa o de un negocio. Las cosas están cambiando. Trump, en este momento, lo único que quiere es que nosotros llevemos dinero, pero buen dinero. Cuando ustedes envían, tienen ingresos por Hotmart, queda en Rabobank, en Holanda, el dinero de sus comisiones y ustedes lo pasan a sus cuentas de banco en sus países, ¿de acuerdo? Pero cuando ya sean bastante dinero, pasen los Estados Unidos y Estados Unidos no les cobra por tener su dinero. Estados Unidos cobre impuestos a partir de que ese dinero que llegue genere más dinero o más valor, que eso es, el impuesto es por generar más dinero estando Estados Unidos. Pero Estados Unidos está listo a recibir dinero, lo que ellos lo que quieren es eso. Entonces, eso es una excelente oportunidad en este momento de poder tener una empresa, cualquier persona lo puede hacer supremamente fácil en cinco minutos. Llena el formulario a el IRS y ya tiene su LLC y puede crear todo y eso es una empresa a base tecnológica que inclusive tiene unas directrices especiales y diferentes porque acuérdense que el e-commerce de productos digitales existe hace más de 15 años, hace más de 20 años podría decirles. Así que eso ya está inventado allá en Colombia. No existe eso todavía. Así adapte lo que sea, no existe. Si yo constituyo en Colombia, vendo un producto digital, a mí me toca mandar la factura todavía física a los clientes. Yo no voy a poner en eso, por favor. Ni voy a tener un sistema de información de contabilidad y todo eso porque yo tengo todo en Estados Unidos y desde Hotmart que está en Holanda lo paso a Estados Unidos. Sí, yo vivo en Colombia, lo que venda allá y lo que tenga allá pues tengo que reportarlo a Colombia porque soy colombiano pero eso es otra cosa diferente. Aquí no estamos en ningún momento ni recomendando a la gente que no pague impuestos ni tampoco estamos en ningún momento diciendo a la gente no pagues impuestos. Los impuestos hay que pagarlos. Nadie salva ni de la muerte ni de los impuestos como ya he dicho pero los procesos que hay detrás en la forma en que manejamos este negocio todo está automático y existe en Estados Unidos. eso es un beneficio. Ya existe tecnología que soporta tecnológicamente toda la operación de comercio que es Hotmart. Por eso hoy es el mejor momento del mundo para entrar en el e-commerce de productos digitales. A mí sí me tocó hacer esto a mano. A mí me tocó comprar una aplicación que se llama Wishlist de Stu McLaren que lo conocí el año pasado en el Hotmart Fire Festival porque hice mucho dinero con su aplicación que era para Wordpress. Los que me entienden los que saben que es Wordpress me entienden. Era un sitio de membresía con Wordpress me tocaba comprar a mí otro sistema de videos que los videos se los robaban. Bueno, miles de cosas y estar pendiente de una base de datos pagarle a una persona en la India para que un DBA en la India para que estuviera mirando que la base de datos que estaba montada en un host bueno, una cantidad de cosas que ni me gustaban me quitaban tiempo dolores de cabeza Hotmart ya creó todo. Esa plataforma dice consume el producto y además la plataforma de la gente paga el producto. Así que hoy en este y además es gratis gratis yo puedo ya crear un producto digital montarlo en Hotmart y no pago ni un solo dólar y empezarlo a vender pago es cuando se venda eso lo voy a explicar ahorita. En habla hispana hay quienes consumimos productos digitales somos early adopters nativos digitales con altas tasas de bancarización e hiperconectados. Esa es otra oportunidad porque es que hoy en día el mercado que más consume productos digitales es el siguiente millennials y próximamente centenials el truco de una vez se los digo está aquí el millennial más adulto hoy tiene 34 años 35 años una persona de 35 años hoy es una persona que obligatoriamente tiene un dispositivo móvil conectado a internet en esta generación él estudió en la universidad tuvo acceso a la información tuvo acceso a la conectividad tuvo acceso al dispositivo móvil tuvo acceso a internet y los bancos también avanzaron en su proceso porque se dieron cuenta que el millennial era la generación que iba a dominar el mundo y que ya lo está dominando a partir de la tecnología de internet por lo tanto están bancarizados ahora bien vienen los centenials así que enfoquémonos aquí para ganar dinero preparémonos cuando esa curva empiece a aumentar a subir porque vienen los centenials que obviamente si son más nativos digitales que nunca y ellos van a demandar unos productos digitales especiales vamos preparándonos para esta generación pero ahora el millennial no le da miedo comprar por internet saben que es lo más interesante de todo del millennial esto que les voy a mostrar acá y además es lo más interesante del mundo del e-commerce en este momento es esto si hay un comportamiento ya el millennial sale a buscar el producto digital eso no existía antes por lo tanto esta es la famosa triada ya tenemos el smartphone todas las personas tienen un smartphone un smartphone es un celular conectado a internet están los productos pues los tenemos nosotros y a partir de seminarios online van a adquirir el conocimiento para ustedes también crearlos y está Hotmart que hace toda esa parte difícil del negocio y del proceso que cualquier persona no entra a hacerla los pagos por internet recibiendo tarjeta de crédito Paypal con asignación referenciada Oxxo Baloto Efecti pagos por cuenta corriente cuenta de ahorros pago con Hotmart y siguen desarrollando nuevos métodos o alternativas de pago y Hotmart la gente en Hotmart consume el producto entonces está el smartphone que es donde se consume Hotmart que es donde la gente nos paga y donde la persona consume el producto están los productos que es nuestro trabajo ¿qué falta? el comprador pero el comprador ya tiene el comportamiento ya la gente sale a comprar el producto a buscar el producto quiero un curso de aprender a hacer espaguetis quiero un curso rápido que me enseñe cómo evitar el bullying a mi hijo miren la cantidad de productos que van saliendo y por eso les recomiendo que nos sigan debajo de este video y arriba en Facebook tenemos un redactor en departamento ya de contenido de social media creando estos tips de ideas de productos digitales y todo esto porque de la nada ustedes no neces perdón de la nada puede salir un producto digital muy interesante sin tener en este momento que hacer investigaciones de mercado cosas tan extrañas hay veces para uno y tan difíciles de hacer en cuestión de tiempo de dinero y de protocolos y de cosas el bullying es una problemática cómo evitar el bullying de un hijo si ya tiene entonces cómo evitar el bullying un producto si el niño ya tiene bullying entonces cómo mitigar el bullying y cómo enfrentar el bullying hay dos productos digitales el primero nivel 1 el segundo nivel 2 eso se llama un upset y ahí en adelante eso es lo que hacemos en las sesiones en vivo acá hablamos y hablamos de esto y respondemos a partir de las preguntas de ustedes es que yo puedo con mucho gusto compartir mi experiencia de muchos años no me las sé todas pero conozco bastante lo que mantengo leyendo mantengo muy actualizado y yo los puedo guiar y eso pueden ustedes participar para mí lo más importante de todo es esto es el comportamiento de las personas ya están las personas saliendo a buscar saliendo a pagar y consumiendo en el dispositivo móvil esta es la mejor era en este momento de los productos digitales no antes antes fue en Estados Unidos la evolución es hoy esto es lo que tenemos que aprovechar amigos de verdad lo que les estoy diciendo tenganlo en cuenta anótenlo porque de verdad si no aprovechamos en este momento la industria crece la industria sigue y cuando ya esté arriba y todo esto ya va a ser más difícil porque ya van van a haber barreras de entrada cuál es la primera barrera de entrada que va a haber el costo de la publicidad para poder atraer personas y meterlas en los embudos en este momento España está pagando 4 o 5 dólares por lead yo estoy pagando 70 centavos de dólar por lead por ejemplo eso lo van a entender los que no sepan absolutamente nada entonces pilas porque más adelante la publicidad como esto va creciendo y Hotmart viene creciendo viene trayendo personas a la industria dónde van a quedar ustedes dónde van a quedar todos yo estoy dentro de la industria también pero seguimos avanzando ustedes lo más fácil que les queda es comercializar productos que ya tenemos ya voy a explicar eso y cada uno de los productos la oportunidad ya la saben los millennials yo honestamente les comparto yo tengo 44 años voy a cumplir 45 años yo no soy millennial yo me enfocaba en mis campañas yo decía hasta 55 años de edad de 25 a 55 un ángulo bastante amplio pues una persona que tenga 55 años hoy le tocó todo el proceso muy probablemente una persona casada con hijos que ya tiene un trabajo estable y también muy probablemente es una persona que está a un 70% del retiro probablemente es una persona que no consume tanto dispositivo móvil con todas las oportunidades que hay en este momento de activar de consumir por ejemplo una persona de 55 años hoy no va a consumir por ejemplo TikTok que es una aplicación nueva una red social nueva no va a consumir una cantidad de aplicaciones que el millennial sí entonces es una persona que está bancarizada también una persona de 55 años pero es una persona que le tiene miedo al internet de hacer una compra porque no vivió ese proceso entonces vámonos a enfocar a millennial yo personalmente estoy haciendo campañas en este momento estoy haciendo campañas donde estoy ubicando las audiencias entre 25 y 35 años y vieran cómo se aumentaron las ventas yo llegando a las personas que saben de lo que les estoy hablando yo llegando a las personas que son felices en su dispositivo móvil que tienen dispositivo móvil y tienen tablet y tienen computador y tienen laptop y tienen también Smart TV o sea tienen todos los dispositivos donde se consume el producto ejemplos de empresas que venden productos digitales rápidamente para que entremos a la parte interesante de cómo vender esto y todo pues miren yo creo que para ustedes es importante conocer también por qué las personas o perdón por qué las empresas se están metiendo en estos mercados Netflix creo que la conocen es un producto digital de suscripción cada mes pagamos por acceder a una gran cantidad de películas que están de documentales series películas que están todos los días actualizando Amazon Prime Video es lo mismo que vimos ahorita pero 70 mil veces más grande ustedes pueden comprar aquí películas pueden vender películas o videos directamente en Amazon Apple iTunes que es el marketplace donde compramos aplicaciones donde compramos películas donde compramos podcast todo esto Google G Suite Google vende espacio vende correos electrónicos vende bueno vende correos electrónicos vende accesos especiales venden membresías es negocio de ellos vende digitales también YouTube Premium yo tengo YouTube Premium yo lo pago yo pago como 10 dólares mensuales tengo acceso a descargar los videos de YouTube a mi dispositivo móvil puedo tener YouTube Music estoy pagando un servicio que es un producto digital de suscripción Udemy que vende cursos también es una empresa grandísima que vende cursos todos los cursos que ustedes quieran acá por ejemplo digamos desarrollo pongamos lenguajes pongamos aquí algo que algo diferente a lo que nosotros hacemos estilo de vida artes y manualidades dibujo a lápiz miren productos de dibujo a lápiz aquí este producto lo han comprado 1918 personas ¿qué quiere decir esto amigos? la gente ya compra la gente tiene comportamiento de comprar un curso por lo tanto cuando ustedes van a entrar en la industria ustedes ya no tienen que desde cero crear una carta de ventas como se hacía antes que era larga y con una cantidad de cosas muy interesantes como lo explica María Veloso sí pero aquí ya la persona sabe voy a comprar un producto digital lo voy a consumir en mi dispositivo móvil por lo tanto miren si venimos aquí a darle click a este producto miren la información del producto hasta donde llega de este producto hasta aquí no más con esta información con esta información ya la persona toma una decisión de compra acá hay un video aquí hay un título hay un subtítulo y todo lo que aprendemos nosotros de copia hay una descripción para quienes este curso beneficios ventajas oportunidades características y la gente ya sabe que lo que va a comprar es un curso en video que descargo mi dispositivo móvil que lo veo desde ahí punto y lo compra aquí decía 1900 y pico de personas que lo han comprado ¿de acuerdo? entonces miren que ya el comportamiento existe que es lo más importante Hulu en Estados Unidos HBO Go ya se pasó ya hay directivi también se pasó Disney pues es el negocio de los contenidos toda la vida y obviamente el contenido se va por internet Gumroad y Clickbank Gumroad yo lo probé yo trabajé un tiempo con Gumroad aquí está también es un marketplace de productos digitales aquí ellos venden por ejemplo ¿qué será este? este es un acceso en línea es un acceso a un evento por ejemplo eventos Hotmart tiene también una aplicación especial para vender un evento virtual seminarios en línea comenzó así hacíamos seminarios online en vivo y vendíamos a 800 personas cobrándole 19 dólares muchas de las personas que están aquí alcanzaron a comercializar nuestros eventos en vivo es como si yo en este momento que estoy en vivo grabando esta esta presentación les hubiera cobrado a ustedes un dólar habían 946 personas ahora hay 800 827 26 se acaba de salir una 826 personas en este momento participando en este momento que estamos grabando díganme amigos con toda seguridad respóndame para que esto quede grabado ustedes hubieran pagado un dólar para participar acá escríbanme ahí en el chat un dólar para aprender todo esto esto hubiera podido ser un evento en vivo yo les cobro por Hotmart les mando una clave para que entren aquí y están participando en un evento en un seminario pero es online así como en estos seminarios online entonces de eso se trata de que ustedes vean las posibilidades que hay en este momento aquí me están diciendo todos que sí sí pagaría un dólar y me hubiera ganado mil dólares ya en dos o tres horas que va a durar toda esta presentación listo no hay necesidad ya de escribir muchas gracias Gumroad es eso también productos digitales y Clickbank que es una plataforma con la cual yo comencé de los productos digitales ya cuando empezamos la consolidación tiene un mercado marketplace de millones de productos digitales también más que todo en inglés son muy buenos productos Hotmart es una plataforma de las más grandes de las más reconocidas pero no es la mejor la verdad yo estuve la mejor es Hotmart porque nos presta todo todo absolutamente todo lo que uno necesita a nivel tecnológico Clickbank nos presta dos servicios primero bueno tres servicios primero los pagos segundo la tecnología de cookies para que la persona pueda comercializar y tercero nos presta el servicio también de conseguir muchos afiliados para que comercialicen nuestro producto pero es más que todo en habla en habla en el mercado en inglés pero estamos en habla hispana el mercado es un mercado muy bueno pero es más competido es más costoso se requieren más skills pues más habilidades más dinero se requieren muchas más cosas para poder aprovechar listo continuemos muy interesante todo lo que está diciendo Mauricio pero cómo puedo comenzar muy bien hay dos formas de entrar al mundo del affiliate marketing o del e-commerce de productos digitales dos formas la primera y la más recomendada comience comercializando productos de terceros o sea en este caso los productos que ya tienen seminarios online y se gana el 80% en comisiones ya inmediatamente ahora que les muestre los productos les voy a mostrar cada uno los productos y por qué los productos se venden bien y la otra posibilidad cree su propio producto digital y véndalo en internet a partir de un conocimiento una experiencia y un talento que usted ya tenga usted lo crea y hace todo el proceso que yo ya estoy haciendo para los que están interesados en el modelo 2 o en los dos modelos como lo hace mucha gente dentro de seminarios online en el módulo número 15 van a encontrar este masterclass que hice yo tiene 30 lecciones donde explico cómo crear un producto digital desde cero y venderlo pasando por primero la metodología de Feldman que es la más importante para crear productos ya voy a hablar de eso más adelante de las más importantes no es la más importante ni la única 2 cómo ese producto se debe grabar cuál es la estructura cuáles son los puntos importantes para que la gente perciba el valor que compró 3 cómo publicarlo en Hotmart 4 cómo hacer estrategias de marketing para venderlo ahí está todo son 30 lecciones más o menos unas 4 o 5 horas es de alguna forma mi experiencia en el mundo del e-commerce de productos digitales pues está en videos háganlo paso a paso porque ustedes por ser usuarios de seminarios online pueden crear su producto digital y publicarlo en nuestro catálogo y conseguir más de 10 mil afiliados que ya saben ya se capacitan ya les voy a mostrar las ventas de cada uno de las personas pues que venden para que vean que meterlo aquí con nosotros es mucho más fácil porque de una vez usted va a tener ingresos pasivos residuales a partir de ventas que hagan otras personas existen dos formas la más recomendada para iniciar porque aquí dice el título ¿cómo puedo comenzar? es comience comercializando productos que ya tenemos y ganes el 80% de todos los productos que hay creo que le queda más fácil no sé si ustedes están de acuerdo creo que les queda más fácil ustedes hoy mismo activar una cuenta de seminarios online y empezar a comercializar estos productos que ya se venden que ya están creados ganarse el 80% eso es mucho más fácil a decir Mauricio me dejó muy interesada esa información yo quiero entrar a esto a ver qué producto empiezo a vender y hay un proceso de empezar a pensar hay un estímulo que lo hizo esta presentación y de eso quiero que quede claro quiero con eso que ustedes primero conozcan las oportunidades que hay y que identifiquen también que puede ser la mejor forma de convertir un negocio en su trabajo un negocio muy rentable en su trabajo principal rápido y fácilmente es mucho más fácil esto venir a comercializar unos productos que ganan el 80% que los productos se venden ya mientras que usted está también pensando en hacer su propio producto ya entra está ganando dinero para que cuando cree su propio producto que le toque hacer su estrategia y todo eso pues va a tener que comprar publicidad y va a tener que hacer el proceso y pues va a tener que tener capital ganes el capital que necesita para su producto con estos productos que ya tenemos la mejor oportunidad la mejor forma para comenzar es comercializar estos productos ¿qué es el affiliate marketing? ahora sí presten atención porque aquí ya comienza ahora sí lo bueno el affiliate marketing es la técnica o la industria como tal vamoslo aquí rojo el affiliate marketing nos permite que ustedes se afilien a todos nuestros productos a estos que están acá se afilien para que los comercialicen y se ganen el 80% un afiliado es un comercializador repito un afiliado es un comercializador o sea ustedes estos son ustedes por medio de la tecnología que Hotmart creó que se llama Hotlink ustedes van a recomendar nuestros productos estos productos cada uno de estos productos tiene un Hotlink diferente se lo van a recomendar a sus amigos su círculo de influencia su mercado natural sus clientes sus seguidores sus fans como lo quieran llamar se lo recomiendan y ellos vienen y miran el producto muy probablemente la primera vez que lo miran que lo ven no van a comprar vienen por simple curiosidad y vienen también por la influencia que ejercen ustedes en ellos hombre te recomiendo ese producto que lo vayas y lo mires te puede servir la persona viene y lo mira pero gracias a los embudos ecosistemas y todo lo que ustedes ya han escuchado en internet las personas van a volver remarketing y todo eso que ustedes ya han escuchado y saben y son expertos en el tema no lo dudo cuando vuelven ahora si lo compran es muy probable que lo compren cuando llegan por primera vez Hotmart registra esa visita con un programita en el navegador de cada uno de ellos con una referencia un número de referencia de parte que viene de parte de ustedes a eso le llamamos un cookie que se instala en el navegador de ellos cuando vienen por segunda vez y vienen a comprar el producto inmediatamente cuando lo compran en cualquier momento que lo compren pudo ser que el primero de enero fue a verlo y lo compró el 15 de julio del mismo año y el 15 de julio la persona cuando lo compró usted ya ganó el 80% esa es la tecnología de cookies eternas y eso lo maneja lo controla lo soporta y lo respalda tecnológica y estratégicamente la plataforma de Hotmart Hotmart es la empresa que hace todo este proceso técnico técnico y automático y operativo para que todo esto suceda aquí está qué es Hotmart cuál es su función y cuál es su trabajo cómo funciona y cuál es su trabajo sigamos estos son ustedes como afiliados empecemos por aquí presten atención ustedes le van a recomendar los productos todos estos productos te los van a recomendar a sus amigos sus amigos están por aquí a sus clientes sus clientes vienen y pagan ¿dónde pagan? en Hotmart y después de pagar vienen y consumen el producto ¿en dónde? en Hotmart Hotmart hace este proceso de recibir los pagos con todas las alternativas y de consumir el producto eso es garantía para nosotros como productores para ustedes como comercializadores o afiliados y también garantía para quien lo va a comprar porque dice voy a comprarlo en una empresa seria segura confiable que es Hotmart y lo voy a consumir en Hotmart una de las ventajas que tiene esta industria es que nosotros podemos darle 7 días de garantía a las personas que compraron el producto por si no les gusta o si no cumplieron o superaron las expectativas les devolvemos el dinero muy bien de todas maneras eso es garantía esto es lo que hace Hotmart le podemos cobrar recibimos la comisión usted ya la tiene en su cuenta la lleva a su banco y la persona consume el producto acá todos nuestros productos absolutamente todos nuestros productos están publicados en la plataforma de Hotmart y todos nuestros productos ustedes los van a poder vender a través de Hotmart es decir en las interfaces de pago de Hotmart y Hotmart para que usted haga bien el proceso completo de comercialización en este caso les va a dar una aplicación móvil que se llama Hotmart Pocket la tienen en pantalla esta aplicación la van a descargar y en esta aplicación es que ustedes miran todo el rendimiento o el performance de su actividad en marketing y así ustedes van a poder tener a la mano la información la data para tomar decisiones todo eso es una herramienta para ustedes como comercializadores cuando tengan una venta va a sonar cachín llegó una venta y así tener como lo expliqué ahorita desde el principio las notificaciones en tiempo real y también esto es muy 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 importante amigos y también van a poder tener Sparkle que es una red social que ellos han creado no solamente para que sus clientes los que compraron el producto consuman los productos en el dispositivo móvil y descarguen los productos al dispositivo móvil no solamente eso sino también para que ustedes como comercializadores y como afiliados y también como productores administren a todas estas personas en un canal de comunicación masivo bidireccional transmedia medible gratuito y crowd esas son las características de un canal digital usted desde Sparkle va a poder tener a sus clientes y también a sus clientes potenciales los que no han comprado y usted los va llevando al proceso de la compra en una sola herramienta que es de Hotmart y es gratis entonces mire Hotmart nos da a nosotros en este momento nos da la posibilidad a todos a nosotros como productores de conseguir afiliados como ustedes para que comercialicen nuestros productos y se gane el 80% a ustedes como comercializadores de administrar todo su negocio en su dispositivo móvil y también en una plataforma ya les voy a mostrar por dentro donde tienen todo el acceso y el control de toda su actividad comercial en internet que pueden acceder desde el computador o desde el dispositivo móvil sí y también una aplicación móvil para tener ya las estrategias y las ventas o la actividad de las ventas pero también adicionalmente sus clientes su comunidad la gente que está comprando y que posiblemente la va a comprar los otros productos se llama Sparkle y es gratuita esta misma Sparkle la puede descargar los clientes que le compraron a usted o sea en Sparkle usted tiene a sus posibles clientes ellos usted descarga Sparkle para administrar su comunidad y hacer marketing porque eso es para hacer marketing usted tiene mensajes push-pull directos puede publicar videos puede publicar todo esto pero también los que compran el producto que es nuestro para que ustedes ganen el 80 van a poder descargar ese Sparkle y descargar el producto al celular al dispositivo móvil para consumirlo sin internet si quiere entonces inclusive cuando lo tiene el dispositivo móvil lo puede pasar a un smartphone a partir de toda la tecnología que hay para esto entonces miren todo lo que representa Hotmart en esta industria prácticamente es la base completa operativa y tecnológica para que todo esto suceda sigamos ahora sí ¿qué es Seminarios Online y cuál es su trabajo? hay tres definiciones muy importantes en síntesis para que sepan nosotros qué hacemos por qué lo hacemos cómo lo hacemos cuáles son los objetivos nuestro indicador cuál es nuestro fin en la mente y nuestros objetivos es el siguiente Seminarios Online es una empresa que construye productos digitales y capacita afiliados que los comercialicen para ganarse el 80% en comisiones directas eso hacemos nosotros Seminarios Online se encarga de diseñar investigar conseguir capacitar y crear el producto digital pero también invitar orientar y capacitar al afiliado para que los comercialicen y ganen el 80% en comisiones todo a través de la plataforma de Hotmart prácticamente Seminarios Online se convierte en un hub de productos digitales donde productores y afiliados completan el ciclo obviamente nosotros ya somos una empresa yo tengo muchos productos allí Travel Hacks es mío casi todos de Premium Packs son míos con más de 150 Real Estate Lead Generation es mío comprando en China vendiendo en Facebook y Amazon es mío también productos digitales es mío yo tengo muchos productos allí pero ya ahora lo que queremos es conseguir personas ya lo estamos haciendo como el de Trading Zero to Hero como el de Business como el de Whatsapp Business como el de Cosmética como Portionale de Negocio y Trabajo como el de Ducanino como el de Personal Shopper productos de terceros personas que tienen conocimiento y experiencia son idóneas especialmente para explicar y para enseñar los temas en los cuales trabajan ellos entonces en este momento en Seminarios Online lo que hacemos es conseguimos productores diseñamos productos en mapas mentales y le conseguimos gente que sea buena para hablar en público buena para comunicar y enseñar le decimos hágame este producto y se lo pagamos conseguimos personas también que quieran nuestros afiliados y sus usuarios activos pueden crear su propio producto y montarlo dentro de Seminarios Online para que lo puedan vender los otros afiliados entonces nos convertimos en el hub o en el marketplace donde muchas personas vienen a crear un producto y muchas personas vienen a comercializar productos sí como nos dijo Hotmart Seminarios Online es un mini Hotmart pero no en la parte operativa tecnológica sino en la parte de arriba trabajamos tipo parrilla o sea trabajamos en la parte de productos digitales hacemos los contenidos y los productos eso hacemos pero en los dos casos tanto el creador del producto como el comercializador del producto que tienen que hacer match en los dos casos requieren una orientación una capacitación para poder que el proceso sea se haga completo y así podamos todos ganar Seminarios Online gana el afiliado gana y el productor gana eso es lo que es Seminarios Online ¿cuáles son los productos digitales disponibles para ganar el 80%? aquí se los voy a mostrar ahora sí entremos al catálogo y aquí es donde les puedo garantizar que se pueden ganar muy fácilmente 300 dólares a semana haciendo lo siguiente analicemos Travel Hacks analicemos Ducanino analicemos Premium Pack analicemos Cosmética analicemos Personal Shopper analicemos Real Estate y analicemos Trading por ejemplo para que miren este producto Trading Silver to Hero me imagino que conocen a Andrés Zúñiga que es una persona muy conocida además muy reconocida en Latinoamérica en inversiones por internet él es el presidente de Tag Trade es una persona además muy joven con vasto conocimiento validado es impresionante lo que se gana y además lo que sabe en trading pues logramos hacer una negociación con él y nos hizo toda una clase desde cero básico intermedio avanzado una persona que no tenga ningún tipo de conocimiento y ya puede salir a operar en los mercados mundiales internacionales todo lo hizo él desde cero no tienen que comprar este producto porque ya les voy a dar el acceso para que ustedes entren a ver este producto y todos los productos para que se capaciten con ellos verifiquen la calidad de los productos y tengan absolutamente ya seguro de lo que van a vender pues bien miren esto tan interesante es un producto completo de más de 50 videos voy a poner acá el precio en dólares o sea en el idioma inglés miren este producto vale 19.99 dólares Mauricio usted acaba de decir que es un excelente producto una excelente capacitación completa de más de 50 videos porque la vende y además hecha por un profesional realmente un profesional porque la venden tan económicamente amigos es por eso especialmente porque lo que necesitamos es eso el mercado está despertando necesitamos que los compradores en este momento que está despertando el mercado se lleven una buena experiencia vivan una buena experiencia tanto en el pago en la plataforma de Hotmart porque aquí miren este es el producto y ustedes lo van a poder comercializar acá esa página tiene elementos pero eso yo lo voy a explicar la persona viene y paga aquí queremos que suceda el efecto ajá o el wow effect lo pueden buscar wow effect o ajá effect ¿qué es el efecto ajá? es cuando la persona llega realiza el pago y aumenta inmediatamente sus expectativas cuando compró dice $19.99 muy probablemente la persona sea la primera vez que compra muy probablemente en el mercado hispano $19.99 pues es un precio la persona no lo va a dudar para todo lo que le estamos ofreciendo pero cuando entra superamos las expectativas va a decir wow todo lo que compré y la calidad de lo que compré tan económicamente sí vivió una buena experiencia la mejor forma de enganchar a una persona y además que empiece a ver que la industria de los productos digitales es una buena opción eso $19.99 pero hay más en las estrategias de marketing que nosotros les enseñamos hay cupones de descuento miren lo que va a pasar aquí con este precio cuando yo aplico un cupón de descuento en la misma plataforma de Hotmart le voy a aplicar y aquí aparece liquidado el 50% de descuento o sea que lo va a vender en $10 al venderlo en $10 pues solamente es mucho más económico ustedes se van a ganar el 80% si lo venden en $19.99 o se van a ganar el 80% de $10 según como lo quieran vender ojo miren esto para que de una vez miren por qué les puedo garantizar que se ganan $300 semanales mínimo y es muy fácil hacerlo hablemos de Personal Shopper Personal Shopper es un producto de los únicos productos que hay si es que hay otros porque la verdad no sé cómo está este Personal Shopper es un producto que Natalia Ochoa es una Personal Shopper muy reconocida aquí en Colombia también ella tiene una empresa de moda ropa zapatos y accesorios tiene más de 25 años de experiencia también en el tema ella creó cómo convertirse en Personal Shopper y crear un negocio desde cero a partir de la industria de la moda este producto es un producto que vale $100 $99 $99 mira aquí está y es un producto que la persona que lo compra tiene acceso también a las actualizaciones constantes por $100 tiene todo el proceso también este producto tiene un descuento o tiene un cupón de descuento el cupón de descuento los usuarios activos lo manejan cuando la persona lo vende en $99 $99 se gana el 80% de $99 $99 si lo quiere vender con cupón se gana el 80% de $50 yo voy a explicar eso ¿por qué es fácil ganarse? o ¿por qué es fácil vender? y ¿por qué es fácil ganarse $300 mínimo? miren esto lo hacen muchos usuarios activos en este momento y pues me parece una buena estrategia tenemos a Cosmética que es un producto similar Cosmética como oportunidad de negocio y trabajo Pavel Bocané que también es un expertísimo en el tema con más de 25 años de experiencia también en el mercado de la industria cosmética tiene sus propios productos cosméticos además es asesor consultor de las grandes marcas de Clinique Eucerin una cantidad de productos de cosméticos yo la verdad no conozco mucho el tema la industria creó el proceso de que una persona pueda empezar desde cero crear sus propios productos cosméticos y su propia marca de productos cosméticos por ejemplo él enseña y tiene las fórmulas para crear cosméticos orgánicos naturales químicos y también cosméticos a partir de la dinámica de China con branded e-commerce con todas las fábricas que están en Alibaba inclusive esa clase también la tienen ustedes aquí disponible branded e-commerce con Alibaba recuerden que no necesitan comprar los productos yo les voy a dar el acceso ahora para que entren a todo el producto bien a todos los productos se me perdió cosmética aquí está este producto la persona pues desde cero crea su propio su propia empresa y marca de productos cosméticos voy a poner el precio en inglés para que me aparezca en dólares aquí está 99.99 entonces en ese orden de días tenemos dos productos de 99.99 está personal shopper y está cosmética miren es una percepción es una instancia ya ustedes los que son usuarios activos o han participado en los eventos saben que es una instancia yo percibo que quien compra quien más compra un producto de moda y un producto de estética o de cosméticos son mujeres más aún con la promesa y premisa que trabajamos en el producto que es cosmética como oportunidad de negocio y trabajo y personal shopper como oportunidad de negocio y trabajo lo compró una mujer que le encanta el mundo de la cosmética o le puede encantar y le gusta el mundo de la moda pero lo que pasa es que allí hay una integración la moda va de la mano con la o la industria de la moda ropa zapatos y accesorios va de la mano con la industria de la salud la estética y la belleza o sea la cosmética si saben si vieron por qué desde el principio les dije yo productos que hemos desarrollado específicamente para nichos que están desatendidos en internet en la aula hispana nichos industrias millonarias no creo que tenga que explicárselos la moda es de las industrias más grandes y millonarias del mundo y qué tal la salud la estética y la belleza pues bien los usuarios activos hacen esto cómpreme en sus embudos en sus ecosistemas cómpreme el producto de personal shopper en 99-99 y cómpremelo antes de las 5 de la tarde de hoy o mañana o como ustedes quieran eso lo van a aprender las estrategias eso se llama la sensación de urgencia y de escasez si me lo compra antes de las 5 de la tarde por decir algo le voy a regalar un cupón de descuento para que también se lleve al 50% el producto de cosmética entonces claro cuando le compro el primero le entrega el segundo ese es el cupón le entrega el cupón y ya la persona cuando hace el primer pago usted le entrega el cupón aquí le vendió este en 50 dólares y le vendió el primero en 99 dólares tiene un ticket o tiene ganó en un solo ticket que es un ticket es la compra el ticket no es la forma de pago el ticket es el momento de la compra en un momento de la compra tuvo dos ingresos a partir de una oferta que usted dice entonces se ganó cuánto o le llegaron cuánto 150 dólares y usted se ganó el 80% de 150 dólares esto sucede muy fácil y lo hacen muchas personas y por eso ganan y por eso se venden premium pack esos son más de 150 masterclasses de innovación digital comercio electrónico social media marketing digital creatividad negocios de base tecnológica todos los skills son las habilidades que una persona necesita saber en este momento para ser productiva aquí está neuromarketing youtube para pymes instagram paypal cómo funcionan los pagos digitales los bots cómo funcionan clickbank otras plataformas ventas por email cómo vender nada más todo todo son masterclasses completos que ya están allí recuerden que estos productos ya están dentro de seminarios online no necesitan comprarlos ya les voy a dar las instrucciones para que accedan bien 150 masterclasses los van a vender ustedes en 50 dólares muy económico ¿no? Mauricio ¿por qué? porque de eso se trata necesitamos que ustedes generen ingresos con productos que ya tenemos hechos nosotros y también tiene un cupón 031016 es el cupón no doy el cupón acá pero no lo vayan a comprar porque ya les voy a dar el acceso si quieren venderlo en 25 dólares una persona puede venir y acceder a todos estos productos ¿quién no compra más de 150 masterclasses de innovación digital completo en 25 dólares lo pueden vender inclusive la mejor oferta ya hasta hoy al 50% más de 150 masterclasses profesionales y además damos 7 días de garantía es decir que si no le gusta puede pedir el reembolso con toda seguridad no hay reembolso que la gente entra y se ahoga prácticamente en tanta información pero la gente accede a la compra es más por el beneficio por la oferta educanino ya se van dando cuenta moda, ropa, zapatos y accesorios en la industria del fashion salud, estética y belleza y ahora ¿qué tal la industria de las mascotas? la industria de los perros aquí está educanino Álvaro Osorio campeón mundial en adiestramiento profesional canino hizo una clase de más de 500 videos en Super HD y además es un programa vitalicio él lo está actualizando cada vez más casi todas las semanas pone nuevas clases quien lo compre en 99, 99 y también tiene cupón va a tener acceso a todo lo que hay más todo lo que él hace aplica para cualquier perro de cualquier raza de cualquier parte del mundo y de cualquier edad también ojo ¿quién no le ¿quién no ama a los perros? todo el mundo tiene un perrito en su casa por eso hemos desarrollado productos para nichos desatendidos o para nichos que tienen y necesitan esta información ese es nuestro trabajo amigos nuestro trabajo es buscar productos que se vendan eso déjennoslo a nosotros a través de software uno busca tendencias y todo eso y desarrollamos el producto buscamos el dolor se llama eso y nosotros se llama el producto ustedes lo venden se gana el 80% ¿qué tal la industria millonaria de las mascotas? pueden buscar en Google si quieren no tengo el tiempo ya para eso ya vamos a cerrar para que vean los trillones de dólares que va a esta industria de las mascotas entonces se han dado cuenta negocio de la moda negocio de la salud es ética y la belleza negocio de las mascotas en este momento no hay tantos productos importantes grandes completos como estos en habla hispana a vender ese es el momento a que ustedes pueden hacer un producto mejor listo está muy bien por ahora accedan a seminarios online miren los productos ya salgan a vender para que se capitalicen y ojalá puedan hacer ustedes sus propios productos cuando los hagan si son usuarios activos de seminarios online los recibo y los publicamos acá en este catálogo también travel hacks este lo hice yo son 10 estrategias de hacking ético que se aplican a plataformas tecnológicas para lograr hasta un 40% más económicos etiquetes aéreos más económicos aquí está la técnica del open job la técnica de ciudad oculta primera ciudad tercera ciudad field dumping muchas técnicas que son éticas funcionan muy bien a quien no le gusta viajar y a quien no le gusta viajar más pagando menos entonces es un producto que los nichos para conseguir quien lo compre es muy fácil a través de redes sociales todo el mundo todos amamos viajar y cuando con esas estrategias uno puede encontrar tiquetes aéreos más económicos aquí trabajamos ITAMATRIX aquí trabajamos contrapunteo en las aerolíneas en los sistemas de información con las aerolíneas directamente con las OTA los agregadores turísticos los buscadores los metabuscadores y entendemos cómo funciona esto y aplicamos las estrategias esto también nos ayuda a una persona que es experta haciendo directamente las estrategias y ahí pone y muestra cómo sacar los tiquetes aéreos más económicos bien aquí están igualmente debajo de este video van a encontrar un link para que puedan darle click y ver aquí ya despacio los productos les recuerdo que ustedes van a poder tener su producto acá sigamos este es el esquema y estructura de precios y comisiones rápidamente les voy a explicar acá presten atención tenemos productos de 99.99 49.99 29.99 19.99 y 9.99 Mauricio porque tienen productos de diferentes precios sabiendo que los productos son de alto valor y bajo presupuesto especialmente por eso porque queremos que ustedes vendan y ganen dinero no se preocupen si el producto usted lo percibe muy económico lo que necesitamos es que usted genere ingresos por ahora mientras el mercado se levanta mientras el mercado despierta y se consolida no se les olvide que ustedes van a crear un ecosistema solo que aprenden en seminarios online primero vendo uno que es el tripwire eso lo aprenderán después luego vendo otro y hacen la escalera porque se llama escalar lo que les expliqué ahorita para poder ustedes masificar las ventas y escalar su negocio a partir de la masificación de la venta de estos productos que inclusive usted puede decir que son de ustedes mismos cuando vendemos el producto de 99 dólares Hotmart nos cobra el 9.90% por la transacción eso es lo que Hotmart se gana la verdad yo pagaría hasta el 30% de todos los beneficios que tenemos con esta plataforma cuando el producto vale 99.99 pues para redondear en el ejemplo nos va a cobrar 10 dólares equivalente al 9.90% pero Hotmart también nos cobra una tarifa plana de 1.99% por todas las transacciones por el uso de la infraestructura porque la gente vaya y consuma también el producto dentro de la plataforma de Hotmart en ningún momento el producto está en nuestros servidores en ningún momento el producto está en ningún lado sino en Hotmart la gente lo paga en Hotmart y lo consume en Hotmart y Hotmart nos cobra por el uso de la infraestructura y publicar el producto 1.99% por la transacción por lo tanto si el producto vale 100 dólares por el ejemplo de 99.99% le restamos 10 más 2 que es 12 nos quedan 88 dólares de los 88 dólares usted se gana el 80% que equivalen a 70 dólares y así sucesivamente cuando vale 49.99% pues obviamente usted Hotmart no va a cobrar 5 más 1.99% que es una tarifa plana nos quedan 43% para repartir ustedes se ganan el 80% equivalente a 34.4% cuando vale 29.99% usted se gana 20% quedan 25% para repartir cuando usted cuando el producto vale 19.99% usted gana 12% cuando vale 9.99% se gana 5% pero hay más si usted quiere no es obligatorio de organizar su propio ecosistema que lo aprende a hacer en seminarios online y quiere venderlo con cupón pues se va a ganar el 80% del 50% después de liquidado el descuento en este caso cuando el producto vale 99.99% con cupón usted se va a ganar 35.2% con cupón cuando vale 49% gana 17% después se gana 10% cuando el producto vale 29% 6.4% si lo vende con cupón no esto es con cupón porque usted lo definió lo ideal es sería que usted venda unos sin cupón y otros con cupón para que pueda hacer el proceso automatizado y usted vaya haciendo el escalamiento muy bien sigamos adelante esto igual yo lo yo lo explico en las sesiones en vivo por eso es tan importante síganos debajo participen todas las dudas que salgan de esa presentación con mucho gusto de lunes a viernes 10 de la mañana estoy aquí en vivo con ustedes respondiéndole preguntas en audio inclusive no se las pierdan porque no solamente es lo que yo puedo aportarles y compartirles sino las preguntas que hacen otras personas generan respuestas muy interesantes y respuestas de otras personas y ahí hacemos lo que es el construimos el conocimiento colectivo y la dinámica de la sesión es mucho mejor y eso es lo que nos hace a todos aprender y avanzar entre todos podemos avanzar mucho más rápido ¿cuáles son los beneficios de ser un usuario activo de seminarios online? los siguientes esto es lo que van a recibir ahora que les dé unas instrucciones para que accedan a hacer uso de los activos de seminarios online el primero van a tener acceso para toda la vida a todos los productos del catálogo aplica también para los productos nuevos o sea con seminarios online ustedes se capacitan no necesitan comprar los productos no dentro de seminarios online de la plataforma de seminarios online están todos usted cuando accede a seminarios online ve los productos usted dice voy a vender el de educanino si quiere verse 500 videos de educanino veáselos ahí está todo el producto antes para que usted sepa y esté seguro que va a vender quiero vender el travel hacks capacítese primero con el de travel hacks quiero vender el de personal shop capacítese primero y salgo a la vender aplica también para los productos nuevos que vamos haciendo cada semana hacemos uno hasta dos productos semanales nuevos para que usted consuma se capacite con ellos y los venda nosotros en seminarios online estamos alineados con las políticas de estado de todos los gobiernos prácticamente diría yo que de todos los gobiernos del mundo hay dos indicadores de las políticas de estado que son uno la educación dos el desempleo todas las políticas de gobierno de todos los países tienen esos indicadores en seminarios online nos alineamos a esas a esas políticas de esos indicadores en seminarios online ustedes se capacitan y ganan dinero comercializando nuestros productos puedo decirles rápidamente tenemos más de 3.000 personas que viven solamente de vender nuestros productos digitales y eso es un orgullo para nosotros el fruto de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo se los quiero compartir acá yo pues en calidad de principal de seminarios online porque estamos logrando cosas más interesantes que ganar dinero nosotros si no a partir de nuestro trabajo la gente está ganando dinero gracias a que hay una plataforma tecnológica que soporta y respalda tecnológicamente y que hace posible que todo esto funcione ellos ponen la tecnología nosotros los productos ustedes la comercialización con su trabajo y ahí cerramos la brecha segundo beneficio acceso para toda la vida a la comercialización de todos los productos digitales que hay en las dos modalidades ya les voy a explicar eso es lo más importante diría yo de la parte de comercialización tenemos dos modalidades van a poder comercializar y ganar el 80% en las dos modalidades de los productos que ya hay en el catálogo y los que haremos todas las semanas de aquí en adelante para toda la vida para toda la vida si en este momento hay 23 productos los pueden comercializar verlos y comercializarlos para toda la vida pero si en un año tenemos 100 productos ustedes los van a poder ver y venderlos para toda la vida ganándose el 80% tercero acceso para toda la vida al nuevo programa de superafiliado donde van a poder ganar dos veces los ingresos eso lo explicamos eso aplica solamente para usuarios activos ya lo voy a explicar más adelante acceso para toda la vida a las estrategias y al material de promoción impulso miren este es el material de promoción impulso que tenemos tenemos por ejemplo para seminarios online tenemos bueno historias seguimos siempre desarrollando tenemos videos este material lo pueden poner ustedes en sus redes sociales en sus ecosistemas tenemos audios tenemos mini podcast tenemos imágenes que ustedes van a poder utilizar todo este material se los damos y también tenemos material para los productos directos cada producto nosotros les entregamos los covers completos mira por ejemplo China e-commerce aquí tenemos todos los flyers y la información completa de cada uno de los productos aquí está por ejemplo Ducanino ahí van a tener los archivos fuentes de las cajitas ahí van a tener de los covers todo absolutamente todo tenemos aquí para que ustedes puedan a partir de eso aquí están por ejemplo los flyers de Ducanino los archivos fuentes los colores las imágenes en los formatos PNG en los formatos fuentes en fin todo este material de promoción impulso seguimos subiendo y alimentando lo van a tener acceso a esto posibilidad para toda la vida de publicar productos digitales propios en el catálogo y ganar comisiones directas a través de Hotmart es un beneficio adicional que ustedes creen su propio producto nos lo envían y nosotros lo publicamos en el catálogo para que más de 10 mil afiliados que ya saben comercializar o 10 mil comercializadores vayan y lo comercialicen y si ellos lo comercialicen usted no tiene que hacer nada así que a usted le entran ingresos pasivos recurrentes dentro de Seminarios Online están las instrucciones es un beneficio solamente exclusivo para usuarios activos van a tener también la posibilidad de comercializar para toda la vida nuestro producto principal o sea Seminarios Online y es por este producto que yo les garantizo pruébenme que se ganan como mínimo 300 dólares semanales porque trabajan con nuestros embudos trabajan con nuestros contenidos trabajan con toda nuestra operación completa nosotros pagamos todos los embudos pagamos los servicios que se necesitan para tener todo esto andando ustedes ganan de la mano de nosotros por eso pueden ganar supremamente fácil y si quieren pues obviamente esto es un beneficio lo pongo pero pues no ni creo ni quiero además que que venga Seminarios Online venga por un certificado que lo avala Hotmart y Seminarios Online lo avala y tiene mucho peso la verdad no quiero que nadie venga aquí solo a comprar a Seminarios Online para descargar un certificado no quiero mente pobre quiero ganadores quiero empresarios que se ganen lo que se está ganando en este momento muchas personas voy a entrar dentro de la plataforma de Hotmart a mostrarle en tiempo real transacciones de ventas de nuestros afiliados miren entro aquí somos Hotmart Black aquí vamos a la parte de ventas comisión visión general de ventas somos Hotmart Black nos hemos ganado el premio por ser de los productos más vendidos en la plataforma voy a decirle al sistema que me entregue 100 registros es decir que me entregue las voy a alistar 300 transacciones las últimas 300 ventas ahí estoy en este momento dentro de Hotmart aquí ya me entregó 100 ahora lo voy a decir aquí abajo cargar más voy a cargar 300 transacciones con fechas y con todo aquí está con dinero con todo esas son las transacciones esto y yo sé que aquí abajo hay unos testimonios reales de nuestros usuarios que yo mismo he querido entrevistarlos para que les den la garantía y la seguridad pero quiero mostrarles en la pantalla de Hotmart las ventas y las transacciones ahí ya van 200 y voy a cargar 300 perdón miren mientras carga esta A significa afiliado o sea comercializadores todo lo que venga toda la transacción que venga con esta A dentro de ese círculo naranja dice venta realizada por el programa de afiliados de Hotmart miren la cantidad de gente que gana con nosotros más del 80% de las ventas que tiene Seminarios Online viene de parte de nuestros afiliados miren esto son ventas como pagó cuánto nos llegó a nosotros en comisión acá hay súper afiliados que ganan mucho más otros que ganan menos eso ya se dan cuenta dentro esto es el mejor para mí la mejor el mejor respaldo de que ustedes primero de todo van a ganar dinero y segundo de que aquí este es el momento preciso y perfecto de entrar en esta industria de comer de productos vitales miren ahí están los productos ahí están las ventas bien y ya para terminar entonces vamos a hablar la parte más importante presten atención nuestros productos digitales me demoro 10 minutos más por favor quédense hasta el final para darles las instrucciones y además para que entiendan los mejores beneficios realmente lo que queremos nosotros es dedicarnos a construir productos a partir de nuestros usuarios activos que quieran tener productos y ya ese proceso de creación de los productos no es para todo el mundo solo los usuarios activos tienen el beneficio sí nosotros hemos creado un modelo de comercialización en el cual ustedes van a poder vender esos productos digitales que tenemos nosotros con nuestros ecosistemas embudos que es este acaso es una operación esto es una estrategia que funciona perfectamente se gana dinero con eso trabajamos nosotros sencillamente aquí la pongo sí y también ustedes pero aquí ustedes trabajan con nuestro trabajo con nuestro va a ganar donde se trabajan con nuestro trabajo con nuestros embudos con nuestros ecosistemas contenidos pero para usuarios que sea que ya tengan experiencia que tengan sus empresas que quieran crear marca que es el mejor activo que tiene internet es el mejor activo que ustedes pueden crear en este momento y aprovechar en este momento para crear internet es crear su propia marca ¿sí? van a poder vender estos productos los mismos que ya tenemos nosotros con sus propios ecosistemas o sea sus propios embudos sus propias páginas web y sus propias marcas sus propios colores todo inclusive si quieren ustedes mismos crean sus propias cajitas a partir de este software o a partir de miles de productos que hay gratis en el mercado les voy a enseñar a buscarlo bueno entren y busquen virtual cover creator y busquen software o app como quieran ahí van a encontrar mira que hay download virtual cover creator free este es gratis para que ustedes hagan sus propias cajitas ¿sí? y estas cajitas ustedes creen la de personal shopper la de cosmética la de travel hacks la de perros háganla con sus marcas ¿por qué Mauricio? si ya está una marca creada si quiere utilizar la marca nuestra y ponerla en sus páginas hágalo para que en esa página no aparezca ni masterclasses que es la marca que hemos creado genérica y blanca para que pues para que no sea seminarios online y la gente que le compre no se dé cuenta que existe seminarios online que los pueden comercializar esto de alguna forma un brand de e-commerce de productos digitales nosotros le hacemos el producto somos la fábrica y usted los vende con su marca nosotros maquilamos los productos en esa página web usted pone su teléfono su chat eso lo voy a eso lo explicamos aquí en las sesiones en vivo todo lo puede hacer con su marca puede decir que el producto es suyo inclusive puede tener dos opciones la dos que es con su propio ecosistema es si usted quiere si usted tiene la capacidad o si ya tiene conocimientos en diseño web si ya tiene conocimientos en todo Mauricio yo sé cómo funciona Wix adelante puede montar en Wix que es gratuito todo su ecosistema para que cree su marca y puede decir que esos productos que tenemos nosotros son suyos si usted no quiere hacerle las cajitas a cada producto porque no es diseñador y todo esto desde el principio les mostré qué hago yo con los colores yo les regalo obviamente las cajitas originales les regalo todo ese material está en el repositorio si usted quiere bajar esa cajita dejar el mismo diseño y poner su marca puede hacerlo todo eso lo puede hacer sin ningún problema pero si no lo quiere hacer mide dónde está el producto este de Ducanino en dónde está en dónde dice seminarios online aquí en ningún lado aquí está pay.hotmark.com y esta página es de Hotmart donde ya tiene elementos persuasivos listos para vender la gente viene y compra el producto aquí y ustedes igualmente se ganan el 80% sí la idea es que si ustedes quieren con sus propias marcas de empresas vendan este producto sin hacer páginas lo pueden hacer pero también si ustedes quieren saben quieren hacer sus propias cajitas sus propios diseños para mantener una coherencia en su marca en su identidad gráfica en todo esto también pueden hacerlo porque dentro de Hotmart tenemos la posibilidad de que la persona que vaya con ustedes que vayan a crear sus páginas esto yo lo enseño a hacer gratis en los eventos en vivo por eso necesito que participen en vivo yo voy a crear páginas especiales de estos productos con diferentes diseños y se las regalo para que ustedes con ese archivo las monten en sus ecosistemas y puedan utilizar diferentes diseños si ustedes no tengan ninguna limitante ni de marca ni de nada para que ustedes empiecen a hacer comercio electrónico nosotros nos encargamos de los productos aquí estamos lo que estoy hablando aquí es de productos que nosotros ya hacemos este proceso lo puede hacer usted si quiere y si sabe si no tiene el conocimiento y la capacidad pues véndalo con el de nosotros y con las páginas de los productos que ya están en Hotmart ojo con esto ¿cuáles son las estrategias de marketing digital que venden nuestros productos? hay muchas tenemos para seminarios online 6 y para los productos digitales 15 más de 20 estrategias tenemos completamente diferentes que funcionan perfectamente tenemos estrategia orgánica con grupos de Facebook estrategia de mensajes con Facebook Messenger que es Facebook Ads estrategia de lead generation estrategia de crashing con Facebook estrategia de social media marketing estrategia del embudo sin fin con venta instantánea estrategia con historias de Instagram y Whatsapp o estrategias de Instagram también con Facebook Messenger estrategia de fórmula de lanzamiento y muchas otras estrategias más aquí está por ejemplo la el fundamento de una operación completa para vender nuestro producto digital principal pero igual eso lo hacemos nosotros así que usted trabajará con nuestros ecosistemas por eso garantizamos es mucho más fácil pero le puedo decir a la gente que llegue lo más rápido posible vaya por los 800 dólares y también puede como lo expliqué ahorita crear su propio ecosistema pero aplicar las mismas estrategias que va a aprender aplicarlas en su ecosistema porque eso se trata que usted además de que ganen dinero acuérdense lo que les puse ahorita se capaciten aprendan y estas estrategias las hagan ustedes en sus propios embudos ecosistemas marcas páginas y no tengan nada que ver por ningún lado ni masterclass de SLA ni seminarios online ni nada ustedes atiendan a sus clientes ustedes por su chat llámenlos por teléfono si quieren hagan un embudo automatizado hágalos haga su fórmula de lanzamiento hágalo con videos pregrabados con el webinar perfecto como ustedes quieran de todo lo que hay y cuando la persona salga de su entorno a comprar sale a comprar en Hotmart donde no va a haber absolutamente nada absolutamente nada ni de masterclass ni de seminarios online sino la forma de pagar ustedes se ganan el 80% nosotros el 20% nosotros tenemos que ganar algo amigos ¿no? el 20% y usted ya tiene su empresa montada a partir de unos productos que ya tiene no Mauricio es que yo quiero crear mi propio producto digital me parece más interesante crear mi propio producto digital porque yo tengo un conocimiento listo también puede hacerlo yo ya soy médico y soy yo soy médico dermatólogo y sé cómo una persona puede evitar que le dé vitiligo la psoriasis entonces listo dentro de seminarios online como le expliqué antes ahorita previamente hay un masterclass completo que se llama e-commerce de productos digitales con Hotmart 30 lecciones está en el módulo número 15 hagan todo ese masterclass completo sé los garantizos que pueden hacer un producto lo dice yo es mi experiencia yo no soy ni el gurú ni el mentor pues yo 15 años sentado acá aprendiendo y probando aquí hay muchas personas que me siguen con toda la autoridad le puedo decir esa es la mejor forma de hacerlo y hacerlo bien Hotmart enseña claro que sí enseña unos métodos muy interesantes para mí es muy largo yo voy al punto si algo tengo yo es la síntesis a mí no ustedes van a encontrar en muchos cursos de muchas cosas que compra uno un curso y realmente es el 20% de lo que necesitamos como yo también soy consumidor de productos digitales yo sé que quiere la gente y aquí yo le entrego todo lo que necesita hacer saber y tener desde el principio haga esto 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 y esto ¿por qué? porque esa es la metodología de Feldman aquí se los explico se los muestro Feldman Creative es la empresa de ese señor que fue con el que yo me capacité y aprendí de cómo cómo hacer las estructuras cómo es la estructura para crear productos digitales vendibles y comprables además productos digitales que no tengan reembolsos aquí está en el blog de él pueden aprender muchas cosas en el libro de él él fue el que creó la estrategia de contenidos de BuzzFeed que es una de las empresas más grandes del mundo en contenidos él es el creador de todo eso lo escribió BuzzFeed así es esta empresa es una empresa de contenidos que llegó a ser la empresa donde más tráfico se concentraba en sitios web aparte de redes sociales esta él creó la estructura y la estrategia de los contenidos eso lo explico yo adentro de este masterclass para que ustedes creen su propio producto digital a partir de que ustedes graben el producto hagan los 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 covers monten sus páginas de lanzamiento sus landing pages sus escenarios persuasivos sus door pages hagan el ecosistema todo absolutamente todos con su marca con todo y si quiere si es usuario activo venga para acá y lo publicamos en el catálogo si no quiere y quiere venderlo solo por ahí en Hotmart adelante pero ya aprendió eso de eso se trata aquí tenemos todo para que usted haga esto si quiere eso es su propio producto si usted lo quiere grabar lo que pasa es que yo les dije ahorita que pueden hacer su propio producto a partir de los productos que ya tenemos usted puede coger el de perros y decir el producto es mío pero yo le cambio el vestido por decir algo le cambio la cajita el diseño usted dice ya no se llama Ducanino se llama de otra forma cámbiale el nombre si quiere lo puede hacer móntalo en su página con otros colores lo puede hacer el producto ya existe aquí ya es un producto usted propio que usted se inventa que usted graba que usted hace construye de cero vuelvo y les digo si lo pasan para nuestro catálogo es un beneficio adicional se pueden convertir en super afiliados es que ya no tengo tiempo ser super afiliados van a ganar dos veces más eso es un programa especial solo para usuarios activos no recibimos a todo el mundo eso ya se van a dar cuenta adentro cuando ya sean usuarios activos normales estas son las instrucciones la el acceso a seminarios online la membresía es de por vida para toda la vida vale 250 dólares amigos esto es nuestro trabajo nosotros tenemos que ganar creo que es justo por todo lo que hemos hecho ganar entonces aquí tienen la posibilidad de comercializar muchos productos digitales ganarse el 80% capacitarse aprender y con toda seguridad les puedo garantizar que es la mejor inversión que van a hacer aquí salgo y les digo se los garantizo pruébenme todos los beneficios que he explicado aquí y que están explicados debajo de este video también leanlos analicenlos completos vean este video hasta el final todos lo van a recibir para toda la vida y además les voy a dar 7 días de garantía pero presten por favor mucha atención a lo que voy a decir ustedes compren el producto de seminarios online entran a todo lo que expliqué ahorita van a poder hacer todo lo que les dije si no lo quieren comprar no hay problema están invitados a las sesiones de asesoría y acompañamiento para que vean yo les muestro acá y les respondo las preguntas y lo hago que gane dinero con productos digitales yo soy el que me paro aquí todos los días de lunes a viernes y los llevo y les respondo las preguntas en el momento que yo no sepa algo digo no lo sé pero le muestro cómo ustedes pueden ganar dinero con esta industria y por qué esta industria es tan importante esas son las condiciones para que accedan a seminarios online y puedan acceder a la garantía de 7 días para que no tengan ningún riesgo yo no quiero que tengan ustedes ningún riesgo cuando ustedes compran seminarios online pagan 250 dólares y acceden a la plataforma en esos primeros 7 días solo van a tener activo el módulo número 1 solamente el módulo número 1 con el módulo número 1 tienen acceso a todas las estrategias para comercializar nuestro producto principal las instrucciones para comenzar el proceso y tienen todos los pasos para que empiecen a ganar dinero no les estoy garantizando que en los 7 primeros días ustedes van a ganar hay gente que lo hace porque ya tiene algún tipo de conocimiento pero si entran desde cero hay una información demasiado importante que ustedes van a hacer y ya con eso pueden empezar el proceso de vender y empezar a ganar mi garantía no es de que van a ganar mi garantía de que van a ganar los 600 dólares no es en esta semana solo tienen activado el módulo número 1 si se van a quedar y en esa semana ustedes definen si se quieren quedar o no si se quieren quedar a los 7 días inmediatamente se desactivan todos los otros módulos que son las estrategias más de 15 estrategias para comercializar nuestros productos digitales el acceso a los productos digitales completos para que los vean eso es después si se quieren quedar de acuerdo esas son las condiciones que tiene seminarios online porque nosotros tenemos y sabemos que tenemos nosotros sabemos que tenemos perdón protegemos nuestro trabajo aquí tenemos un equipo de trabajo sentado trabajando desde las 6 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde todos los días y hay veces sábados y domingos yo personalmente soy una de las personas que defiendo mi trabajo porque la inversión aquí en tiempo en dinero es muchísima bajo estas condiciones pueden entrar a seminarios online nos reservamos el derecho de bendición también entre con toda seguridad por eso necesito mente ganadora necesito personas coherentes primero que todo no quiero personas que entren a ver si se ganan los 300 dólares en los 7 días porque si no tienen ningún tipo de conocimiento no se los van a ganar aquí necesitan invertir tiempo en capacitarse invertir tiempo en venir a preguntar en las sesiones de estudio de acompañamiento o también preguntar dentro de la plataforma que tenemos un sistema de preguntas y respuestas tipo foro y respondemos en video hay un nuevo módulo de video respuestas hagan el proceso y probablemente se van a demorar más de 7 días ojo si ustedes tienen esa predisposición si ustedes tienen a disposición no vienen predispuestos a decir es que si no ganan los 7 dólares entonces pido el reembolso no vengan por favor porque se van a encontrar con que el módulo 2, 3, 4, 5 hasta el módulo 50 están bloqueados no van a tener acceso así que no hay tiempo que perder si esta industria de verdad les gusta si ya de pronto han participado en las sesiones de estudio de acompañamiento en vivo todo esto entre más rápido lo haga mejor porque más rápido va a tener el acceso a los otros módulos para empezar todo el proceso que quede claro amigos por favor además no realicen el pago sin antes haber visto este video completo haber llegado hasta aquí haber participado en las sesiones hacer todas las preguntas que quieran tenemos un sistema de chat en este momento tenemos facebook messenger aquí en la página tenemos whatsapp ahí pueden también escribirnos un correo electrónico tenemos las puertas abiertas para responder cualquier pregunta y que ustedes vengan a hacer la mejor inversión yo les garantizo no solamente que se van a ganar 300 dólares eso es lo mínimo sino que van a aprender lo que necesitan aprender yo personalmente invierto mucho dinero en comprar lo último en capacitación en hablar en inglés que es donde está la información buena la verdadera información está en inglés yo mantengo súper actualizado yo comparto esto inclusive en las sesiones de aceleridad acompañamiento yo no me quedo con nada lo que yo quiero es que esto funcione que esta industria porque seminarios online afortunadamente no ha sido nuestro único interés es parte o es protagonista del despegue y del crecimiento y la consolidación del e-commerce de productos digitales a partir de hotmart y eso es nuestro trabajo esto es nuestro hijo digámoslo así por eso lo cuidamos entonces yo Mauricio Duque soy el responsable de todo lo que le estoy diciendo ni siquiera mi equipo de trabajo yo soy el responsable así que necesito en el equipo personas con una mentalidad 250 dólares realmente no son absolutamente nada para todo lo que hay adentro y todo el potencial que tienen acá de que se vuelvan empresarios escalen sus negocios además de que ganen dinero aprovechen el momento un saludo para todos si tienen preguntas por favor aquí está en la página y no se les olvide que deben participar en vivo en las sesiones así no estén en seminarios online con usuarios activos participen en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana a la Colombia estoy aquí siempre respondiendo a las preguntas debajo de este video está toda la forma de seguirnos Telegram es el canal es el canal para nosotros más importante YouTube Facebook síganos en todas partes porque solamente compartimos información de valor instrucciones para participar en los eventos las grabaciones contenidos que desarrollamos especialmente para la industria de productos digitales si no quiere entrar todavía sí participe si no puede participar en vivo vea las grabaciones pero mantenga con nosotros al día porque esto es una industria que cambia evoluciona muy rápido lo que aprende hoy muy probablemente la próxima semana no exista porque las plataformas de generación de demanda como Facebook Google Instagram YouTube le dio por cambiar sus dinámicas sus estrategias sus cosas el cambio es la constante entonces nos va a tocar estar pendientes ese es nuestro trabajo y aquí lo vamos a hacer gracias por el tiempo interés y confianza amigos un saludo para todos Mauricio Duca con ustedes y los que vayan a entrar bienvenidos a Seminarios Online chao chao y aquí lo vamos a hacer y aquí lo vamos a hacer